El siguiente pleno, este sí, pleno ordinario, del día 23 de noviembre del año 2015 a las 10 de la mañana. Un poquito antes, vamos a ser hoy muy puntuales. Como siempre, recordar que espero por el buen desarrollo del pleno, que se respeten turnos de palabra de cada miembro de la corporación, que no se enciendan los micrófonos cuando no tengamos turno de palabra y que nos ciñamos a los puntos del orden del día para evitar llamadas al orden y expulsiones. Por favor, respeten el pleno y a todas las personas que nos ven. No voy a tolerar en este pleno ni en lo siguiente ninguna falta de respeto ni nada de lo que he dicho previamente. Pasamos a los puntos del orden del día. Primero, aprobación, si procede, hasta de las sesiones anteriores. ¿Portavoz del Grupo Socialista? Sí, hola, buenos días. Bueno, en lo que son las actas anteriores nos ceñimos a la del 13 de julio, si queréis echarle un vistazo. Y nos vamos a la página número 16, en el tercer párrafo. Perdona, ¿qué has te dicho? La del pleno del 13 de julio, página 16. El tercer párrafo. Nos dice que la señora alcaldesa presidenta justifica la media liberación del concejal de turismo en que desempeña una jornada por turno. Pues traemos a pleno para quitar ese párrafo, porque no es así. No fue lo que dijo la señora alcaldesa presidenta en el pleno. Bueno, yo en estas actas simplemente tengo que decir que, como sabéis, no las he redactado yo. Entonces, es una situación un poco de transición. A partir de ahora, al próximo pleno, yo ya traeré aquí mi acta y demás. Pero bueno, ahora me limitaré a tomar nota de lo que decís, porque tampoco puedo discutirlo. Es decir, no puedo decir si esto realmente es un error al recoger el acta o no. Supongo que sí, un error de la compañera y demás. Si me decís que se suprima ese párrafo, estáis todos de acuerdo, pues ya está, se suprime y demás. Y por lo demás, bueno, problemas, algunos errores, vamos, de gramática, poco más. Error, como fallo, como tal en las actas. Lo único que he podido ver con claridad ha sido eso. De todas maneras, bueno, le recuerdo y le informo a usted que, bueno, todos los plenos se encuentran grabados en su totalidad y cualquier duda que surja de cualquier acta se puede volver a aficionarlos y así veremos si efectivamente es lo que está diciendo el portavoz. ¿Portavoz del Grupo Popular? Sí, en el acta de 20 de agosto nos vamos, creo que es la última que tenemos. Es la última, faltan dos actas, a las dos últimas actas que al próximo pleno ya llegarán, de acuerdo, estarán ya transcritas y demás. Es la última de hoy, de las que se nos ha presentado hoy. En la página 7, como digo, en la del día 20, en la página 7, en la parte final, donde dice, aprobar para los miembros, en el punto de aprobación se procede de la asignación a la Junta de Gobierno local, aprobar para los miembros de la corporación que no tengan dedicación exclusiva que concurran a las sesiones de la Junta de Gobierno local, que concurran a las sesiones de la Junta de Gobierno local, la cuantía de 151,28 euros mensuales por asistencia a las sesiones. La duda que nos plantea la redacción, que entendemos que solo es cuestión de redacción, es si realmente cobran 190 euros mensuales independientemente del número de sesiones, 150 euros por sesión o 150 euros mensuales, aunque no asistan a la sesión. Es cuestión de redacción. Yo creo que como está redactado quiere decir 151,28 mensuales independientemente del número de sesiones a las que asistan. Yo lo entiendo así. Sí, sí, sí. Que ese es el acuerdo, porque es así como es el acuerdo correcto. Y en el mismo acta, en la primera página, así, bueno, esto es una apreciación. En la primera página, donde se justifica la ausencia del miembro de Ciudadanos por estado de vacaciones y la falta de justificación por parte de los miembros del Grupo Popular, decir que sí hay una justificación de la ausencia de los miembros del Grupo Popular, porque a continuación dice, también se expone que el Grupo Popular presenta un escrito diciendo que no se cumplía con el tiempo estipulado de la convocatoria del pleno. Es decir, se sobreentiende que el Grupo Popular justifica su falta puesto que considera que la convocatoria del pleno no estaba bien en total. En cuanto al pleno del 13 de julio, en la página 2, en la toma de posesión del concejal del Partido Popular, don Justo Tabales Carrasco, hasta ahí su nombre está bien, pero en todo el texto, el nombre de don Justo es Tabales Martínez. Ajá, hay que corregir el apellido. Es un apellido en todo el texto, para en cambio... Claro. Correcto. Y en su página 5... Vamos a ver cómo explico esto. Se aprueba, en este punto de la creación y constitución de las comisiones informativas, se aprueba esta relación de nombre según el acta, se aprueba una relación de nombre en la que se incluyen tres miembros del Partido Socialista por cada comisión, dos del Partido Popular, uno de Ciudadanos y uno de Jerez Puede. Sin embargo, tal y como sucedió en ese pleno, y como digo, y como bien dice una señora alcaldesa, se puede ver en el vídeo de la televisión por internet, pues lo que en realidad se aprobó fue el escrito que nosotros habíamos presentado con antelación en secretaría, con registro de entrada, en el cual, haciendo igual que en la legislatura anterior, el Partido Popular proponía tres nombres para cada una de las comisiones por aquello de la estadística, o sea, por medio de la proporcionalidad. Según número de concejales corresponde un número de comisionados. Ya lo vio la secretaria. Vamos a ver. Una cuestión es diferente. O sea, el acta debe recoger lo que se dice en la sesión, independientemente de que se crea que es correcto o no correcto el acuerdo tomado. Ahora, es que creo que no es el momento de debatir si la proporcionalidad se cumple o no se cumple. El acta solamente es un documento que recoge las intervenciones. Y ahí no se debe de discutir. No se debe de discutir. Si no entiendo yo mal tu apreciación, si es correcto o no es correcta la proporcionalidad. Que eso lo podéis plantear en otros... Ya, porque es que aquí lo que se aprobó en el pleno fue el escrito presentado en el que había tres nombres por cada comisión y aquí se relacionan solo dos. Es solamente la diferencia. Pero entonces, lo que yo no... Visionaré el vídeo del pleno y veré entonces cuál es el acuerdo y si se ha tomado el acuerdo correctamente. Me explico. Quiero decir que independientemente de que se pueda cuestionar o no se pueda cuestionar la corrección de esa proporcionalidad, lo que tiene que reflejar el acta es el acuerdo tomado. Y claro, lógicamente, no puedo decirte ahora mismo si ese es el acuerdo al que se llegó en el pleno. Lo tendré que ver. ¿Portavoz de Ciudadanos? ¿Portavoz de Jerez Puede? De acuerdo. Pues ya está. Entonces, se aprobó por unanimidad con esas correcciones. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bueno, yo entendía eso. Por si acaso. Pasamos al segundo punto del orden del día. Aprobación, si procede. Modificación de crédito. Modalidad de crédito extraordinario con cargo al remanente líquido de tesorería. En este caso, voy a pedir que el señor interventor, que en este caso ha hecho el informe, sí, pase a leernos el informe del estudio que se ha hecho previamente. Y si les parece bien a todos los miembros de la corporación, vamos a unir el punto 2 y el punto 3, puesto que van los dos relacionados. No podemos hacer uno sin el otro. Señor interventor. Informe de intervención. Mediante providencia de la alcaldía de fecha 5 de noviembre, se solicitó informe de esta intervención en relación a la existencia de modificación de crédito del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario financiación con cargo al remanente líquido de tesorería. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2.2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales en el artículo 4.G del Real Decreto 1.174, barra 1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Y en el artículo 34 a 38 del Real Decreto 500, barra 1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1, título sexto de la Ley 39, barra 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y a la vista del informe de evaluación de cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y de la memoria justificativa suscrita al efecto por la alcaldía, emito el siguiente informe. Primero, el expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del presupuesto vigente mediante crédito extraordinario por un importe total de 41.930, con 42 euros. Según lo establecido en el artículo 177 del Real Decreto 2, barra 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 35 del Real Decreto 500, barra 1990, de 20 de abril, cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta ejercicio siguiente y no exista crédito del presupuesto de la corporación, el presidente de la misma ordenará la anuncia del expediente de crédito extraordinario. Los gastos que originan el presente expediente, según consta en la memoria suscrita por la presidencia y para las que no existe crédito presupuesto vigente, como sigue a continuación. Es una relación de las partidas que afecta del capítulo 1 por el motivo de la paga extra, del aumento de la paga extra que ha decretado el Gobierno. El total de la modificación, Hacienda 41.930,42. Segundo, dichos gastos se financian de conformidad con el artículo 177.4 del Real Decreto Legislativo, barra 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, así como el artículo 36.1a del Real Decreto 500, barra 1990, con cargo a remanente el líquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle. La partida es la 870.00, remanente al líquido de tesorería, por importe de 41.930, con 42. Tercero, además queda acreditado el cumplimiento de los requisitos de establecer el artículo 37.2, apartado 2b del Real Decreto 500, barra 1990, 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título sexto de la Ley 39, barra 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. En materia de presupuestos, que son los siguientes, carácter específico y determinado del gasto a realizar, y la imposibilidad de demora y la inexistencia en el estado de gasto del presupuesto del crédito destinado a estas finalidades específicas, que deberá verificarse en el nivel de este establecimiento a la vinculación jurídica. Cuarto, el importe del remanente líquido de tesorería, deducido de la liquidación del ejercicio 2014, asciende a la cantidad de 613.942,67 euros, sin que se haya dispuesto del mismo para la financiación del expediente de modificación de créditos anteriores, por lo que resulta suficiente para la financiación de la presente modificación. Considerando que la modificación de crédito propuesta cumple con lo establecido de la norma vigente, el expediente se informa favorablemente. Igual a este, en el siguiente punto, el informe de intervención se solicita por la señora alcaldesa informe sobre la devolución de las cantidades que correspondan en concepto de pagas extraordinarias y adicional del mes de diciembre de 2012, en virtud de lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto Ley 10.015, de 11 de septiembre, de conformidad con lo que se prevé en el artículo 214 del texto refundido de la Ley Reguladora de Hacienda Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 2.004, de 5 de marzo, cabe emitir el siguiente informe, que, de acuerdo con la liquidación del presupuesto 2014, por este ayuntamiento se cumplen los objetivos de estabilidad y la regla del gasto, así como el objetivo de sostenibilidad financiera. Igualmente, se informa que, a la fecha de la firma del presente informe, existe consignación suficiente en la partida de capítulo 1 del vigente presupuesto general para la autorización de la devolución de las cantidades correspondientes para el abono de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, de acuerdo con lo determinado en el Real Decreto Ley 10.015, de 11 de septiembre. Igualmente, se informa que el importe total abonar hacienda a 1.930,42 euros en concepto de paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012. El Real Caballón, 9 de noviembre de 2015. Muchas gracias, señor interventor. La señora secretaria me pide que va a pasar a leer el acta de la comisión informativa del acuerdo que se tomó. Bueno, hay que decir que los puntos 2 y 3 que se tomaron en un acuerdo conjunto, hay dictamen de esta comisión, tenemos un dictamen favorable del Grupo Socialista, el Partido Popular reserva su voto y Ciudadanos también tiene un dictamen favorable, faltando a estas comisiones el componente de Jerez Puede. Tenemos entonces el dictamen favorable de Partido Socialista Ciudadanos con la reserva de voto del Partido Popular y la ausencia de Jerez Puede. Muchas gracias. ¿Portavoz del Grupo Socialista? Pues sí, como bien ha dicho el señor interventor, van ligados el punto número 2 con el 3. Dicho punto del orden del día consiste en arbitrar un crédito extraordinario para poder financiar la devolución de la parte proporcional a la paga del año 2012. Estamos hablando de un 26,23%, puesto que el capítulo 1 o primero del personal no era suficiente para poder financiar dicha cantidad. Como bien ha dicho el señor interventor, el crédito extraordinario que pretendemos financiar se va a hacer a través del remanente líquido de tesorería por los gastos generales con un importe de 41.930, con 42 euros. El tercer punto es el de la aprobación si procede de la devolución de las cantidades, también se trae a pleno si procede, ya que viene establecido por la ley 10.2015 del 11 de septiembre. Este decreto regula medidas para el estímulo dentro de la economía y aprovecha para regular medidas en materia de empleo público. Contempla la regulación nuevamente el 26,23% del importe, dejada de percibir de la paga de diciembre del año 2012. Me gustaría leer lo que es el punto que nos resalta el tema de la ley, que dice que cada Administración pública abonará las cantidades previstas en este artículo dentro del ejercicio 2015, si así lo acuerda. Y si situación económica financiera lo hiciera posible de no permitirlo, si situación económica financiera en 2015, el abono podrá hacerse en el primer ejercicio presupuestario dentro de la situación que lo permita. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues que este ayuntamiento en estos momentos se encuentra con una situación financiera bastante buena, positiva, y por ese mismo hecho nos podemos permitir en la primera posibilidad que tenemos de poder hacerlo ahora, en el 2015, y no tener que esperar al 2016. Como bien sabemos todos, el Gobierno central, pues bueno, nos tiene atados de pie y mano, nos tiene cortados un poquillo las alas, y entonces, pues bueno, ahora que tenemos la primera oportunidad legal, pues vamos a tirar para adelante que, bueno, que es de justicia, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Popular. Sí, como bien ha dicho el señor interventor, perdón, el remanente líquido, pues son los beneficios que no se han repartido ni se han aplicado a ninguna otra cuenta después de la aprobación de los presupuestos, y es un dinero que está ahí, como digo, es un remanente que se puede utilizar para sufragar unos gastos que no se pueden demorar hasta el año siguiente en la aprobación de un nuevo presupuesto. Como está relacionado con el pago de la parte proporcional que faltaba de la paga extra del año 2012 para los empleados públicos, pues como hemos quedado lo vamos a aprobar conjuntamente los dos puntos. Y como todos ya sabemos, y también lo acaba de comentar nuestro compañero del Partido Socialista, pues que ante el escenario de la grave crisis económica y dificultades de la financiación en las que nos dejó el país, el anterior Gobierno central socialista, pues hubo que adoptar unas medidas de carácter urgente relativas al empleo público con el fin de reducir el gasto y se recogían, como bien dice en el Real Decreto 20 de 2011, de 30 de diciembre. Unas medidas presupuestarias y tributarias en las que ya se encontraba la supresión de una paga extraordinaria. Hay que reconocer, que queda constancia, que los empleados públicos, entre los que me incluyo, hemos hecho un gran esfuerzo notable en muchos aspectos y con ellos hemos contribuido o han contribuido en este caso también la Administración local directamente en la medida de lo posible a la recuperación económica después de esta crisis y han colaborado al cumplimiento de los compromisos adquiridos por España para la recuperación económica. Posteriormente, como luego se señalaba en el Real Decreto 20-12, que es el que se trae hoy a pleno, estas medidas tenían carácter temporal y estaba prevista su obligación solo mientras subsistieran las circunstancias económicas y financieras excepcionales. En esta legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy se ha trabajado intensamente por lograr estos objetivos de consolidación fiscal y es por esto por lo que se aprueba y cada una de las Administraciones locales, como tú has dicho, tiene el consentimiento o la aprobación para poder pagar el resto de la paga extraordinaria a sus empleados públicos. ¿Portavoz del Ciudadano? Sí, pasa el micro. Buenos días a todos. Siendo las diez y cuarto, Ciudadano, el Grupo Municipal se ha pronunciado en el dictamen favorable de un derecho que era un derecho regular, un derecho económico reconocido y que nunca debió de quitársele a los empleados públicos. Yo me incluyo, como mi compañera del Partido Popular, soy también empleado público y hay sueldos dentro de los empleados públicos en los que muchos de ellos, la gran mayoría, son milouristas. Entonces, el hecho de perder esta paga extra que se le quitó, pues la verdad que fue para muchos de ellos, se le notó sensiblemente en su economía. Entonces, yo que quede constancia que ahora no se le regala nada, sino simplemente se le devuelve algo que se le quitó y que era suyo. Muchas gracias. ¿Portavoz de Jerez Puede? Nada, Benedir. Segundo turno de intervención. ¿Portavoz del Grupo Socialista? ¿Portavoz del Grupo Popular? Bueno, pues nada, que esta política presupuestaria, pues que está recuperando la senda del crecimiento económico, permitiendo pues la compensación de los esfuerzos que se han realizado. Nada más. ¿Portavoz de Ciudadanos? Nada, Benedir. ¿Portavoz de Jerez Puede? Bueno, pues no vamos a hacer demagogia política a dos días de las elecciones, porque efectivamente el Real Decreto Ley 20-2011 del 30 de diciembre y el Real Decreto Ley 20-2012 del 13 de julio dicen curiosamente que esto que le correspondía por ley a todos los trabajadores se hace para controlar y reducir el gasto público que generará crecimiento económico y empleo. Señores, no hagamos demagogia política, porque a día de hoy, después de cuatro años, seguimos con el mismo número de parados y que lo único que se ha conseguido con estos decretos leyes, pues ha sido dañar el estado del bienestar y se ha acentuado la desigualdad. Porque si se han dado cuenta ustedes, si no se lo recuerdo, todos estos esfuerzos han caído sobre las clases trabajadoras. Y vuelvo a repetir que lo que nos ha llevado ha sido a una devaluación de los salarios, a unas precarias condiciones laborales y a un deterioramiento de los servicios públicos y, sobre todo, de las prestaciones sociales y, como vuelva a reincidir, del bienestar social de todos los ciudadanos. No tendrán la posibilidad todos los ayuntamientos, porque no están en las mismas condiciones que nosotros. Nosotros sí hemos hecho una excelente gestión económica y, a día de hoy, podemos decir, y así lo demuestran los informes de nuestros trabajadores, de nuestros técnicos en este caso, que sí, tenemos dinero para devolverle a los trabajadores de este ayuntamiento lo que les corresponde por ley y que nunca deberían de haberlo quitado. No creo que esta haya sido una gran estrategia para sacarnos de la crisis, porque todavía no hemos visto que esto le haya llegado a las clases trabajadoras, esa salida de la crisis, porque aún siguen pasándolo mal a día de hoy. Pasamos a las votaciones. ¿Votos a favor? Pasamos al cuarto punto del orden del día. Aprobación, si procede. Modificación de crédito para la aplicación del superávit presupuestario para amortización de deuda. Le paso la palabra al señor interventor, que va a leer el informe. Mediante providencia de la alcaldía, de 10 de noviembre de 2015, se solicitó informe de esta intervención en relación con el expediente de modificación de créditos del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario para aplicación del superávit presupuestario para amortizar deudas. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2, barra 2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, emite el siguiente informe. Viste informe de secretaría y en virtud del artículo 32 de la Ley Orgánica 2, barra 2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, para la aplicación del superávit presupuestario se pone de manifiesto el cumplimiento de los siguientes requisitos. Viste informe de intervención para la evaluación y cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2014, de fecha 26 de marzo de 2015, entendida en los términos del artículo 3 de la Ley Orgánica 2, barra 2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a los efectos de este procedimiento, el dato de estabilidad presupuestaria arroja un saldo en términos consolidados de 837.861,96 euros, por lo que se cumple el requisito de estabilidad presupuestaria positiva. Siendo el dato del importe remanente de tesorería para gastos generales de 31 de diciembre de 2014, de 613.942,67 euros, cumple el requisito de remanente de tesorería para gastos generales positivos. Siendo el importe de la deuda viva existente de la entidad en 31 de diciembre de 2014 de 2.790.067,28 euros. Visto lo anterior, en virtud del artículo 32 de la Ley Orgánica 2, barra 2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el importe del superávit aplicable será el menor entre el superávit presupuestario calculado según el criterio de contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales, siempre con el límite del volumen de endeudamiento, si este fuera inferior al importe del superávit, lo que supone la posibilidad de aplicar 613.942,67 euros. A la vista de los resultados arrojados por este informe de intervención, se concluye el cumplimiento de los requisitos del artículo 32 de la Ley Orgánica 2, barra 2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el importe aplicable de amortizar deuda será de 613.942,67 euros. Por lo que, en virtud de lo anterior, se informa favorablemente por el órgano interventor para llevar a cabo la modificación de crédito para aplicación del superávit presupuestario para amortiguar deuda y, en concreto, vistas y analizadas las operaciones, se determina que proceda a amortizar la siguiente. Ibercaja 58.200 euros. Caja Extremadura, Liberban, 156.171,19. Total, 216.271,40. Cuarto, el resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario, según lo establecido en la parte anterior, será la siguiente. Intereses de préstamo 825 euros, amortización de préstamo 216.271,40. Era los caballeros 11 de noviembre de 2015. En la comisión informativa se preguntaba sobre qué ahorro supondría el hecho de amortizar estas dos préstamos. Con los datos actuales de los intereses actuales, por los intereses que se firmaron, son variables, con lo cual, si varían en el tiempo, estos números no serían, pero con los datos de los intereses actuales que luego tenemos, estaríamos hablando de un ahorro de 71.607,43 euros. Muchas gracias, señor interventor. Señora secretaria. Bueno, existe un dictamen de la comisión de cuentas. Tenemos un dictamen favorable del Partido Socialista y de Ciudadanos, con reserva de votos del Partido Popular y ausencia de Jerez Puede. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Socialista. Sí. Simplemente, pues, hace incidencia en dos temas. Principalmente, que volvemos a traer la palabra a Superávit. Ya ha estado comentando el señor interventor. Decir a los ciudadanos y a las ciudadanas el tema sobre el Superávit, que se ha logrado tener Superávit en este ayuntamiento tras la buena gestión económica y la exhaustiva gestión que se ha ido realizando en los cuatro años de legislatura del Partido Socialista anteriormente y es lo que llevamos ahora mismo en el Gobierno. Volve a hacer incidencia también en el tema del Gobierno central de Mariano Rajoy, que nos tiene atado de pies y manos, como he dicho anteriormente, y que ya nos gustaría a nosotros, a todos los concejales, o, por ejemplo, hablo en mi caso como responsable del área social, de algo tan necesario y fundamental como es crear empleo social tan necesario en nuestra ciudad, pero no nos lo permiten, como vuelvo a repetir, nos tienen cortado las alas y solamente podemos seguir pagando deuda. Es lo único que tengo que decir sobre este punto. Muchas gracias. ¿Portavoz del Grupo Popular? Sí. Lo primero es pedirle al Partido Socialista que tampoco haga demagogia política, como dice en vísperas de unas elecciones anuales, hablando de cortarte los pies y atarte las manos y esas cosas. Pues mejor que hablemos de lo que pasa en este ayuntamiento en vez de lo que pasa a carácter nacional. ¿Ha sido usted la que ha empezado a hacer demagogia política sobre el Partido Popular? Pues usted me ha corregido a mí. Efectivamente. Pues no volvamos a hacerlo ninguno. Perfecto. Estupendo. Como bien ha dicho el señor interventor, el término superávit económico se refiere a la diferencia que hay entre los ingresos y los gastos que tiene una institución, como en este caso, en un periodo determinado, como es el caso del ayuntamiento. Es decir, que se recauda más por impuestos, por tasas y por retenciones y otros aspectos que en realidad lo que se gasta en proveer a servicios públicos y en pagar deudas. Como ya hemos dicho nosotros y nos hemos manifestado en varias ocasiones en diferentes plenos, estamos de acuerdo en que una de las funciones del ayuntamiento no es precisamente la de ahorrar, y como bien también lo han dicho compañeras suyas en diputación, sino la de gestionar e invertir ese dinero, que es dinero de todos los ciudadanos, en la mejora de toda nuestra ciudad y la de los jerezanos. Es por esto que nosotros estamos a favor de utilizar ese superávit y, por supuesto, si es para amortizar una deuda que va a suponer, pagando un préstamo que va a suponer, como bien ha dicho el señor interventor, una serie de ahorros por la eliminación del pago de esos intereses que está generando el préstamo, pues es lo correcto para que no se quede ese dinero en las arcas del ayuntamiento, sino para que se pueda invertir la demasía y lo que sostenga con esos beneficios en las nuevas necesidades que puedan surgir en nuestra ciudad. Gracias. Portavoz de Ciudadano. Gracias. El sentido del voto favorable del Grupo Municipal Ciudadano se fundamenta en la actuación, como dice, el Código Civil de un buen padre de familia, en el sentido de que yo en mi casa intento los préstamos que tenemos, podemos tener, el hecho de amortizar deuda supone un ahorro a un interés que se evita de tener que pagar. Entonces, igual que hago yo en mi casa o cualquier buen padre de familia, pues en este mismo sentido y con este mismo fundamento se votó favorable a esta propuesta. Muchas gracias. Gracias. Portavoz de Gres, ¿le puede? Claro. Segundo turno de intervención, portavoz del Grupo Socialista, portavoz del Grupo Popular. Sí. Bueno, el Partido Popular se reserva el voto porque considera conveniente estudiar el expediente después de informar en la comisión informativa que tenemos todos los miembros que pertenecemos al Pleno. Pues consideramos que luego estudiamos en grupo y se debate cuál es el voto que se emite en el Pleno, aunque sabemos que el voto que se emite también en la comisión informativa no es vinculante. Pero preferimos hacerlo de esta manera, aunque nosotros, lógicamente, también vamos a votar en favor, como ya acabamos de decir, vamos a votarlo a favor este punto. Lo que sí quería decir es que me gustaría saber que estos préstamos, de qué tiempo datan estos préstamos que se van a sufragar ahora, porque a lo largo de los 36 años de democracia que llevamos, 32 han sido de gobierno socialista y 4 han sido de gobierno popular. Entonces, a mí me consta que en el único gobierno popular de cuatro años que ha habido en este ayuntamiento, no solo no se pidió ningún préstamo a ningún banco, sino que se sufragó y se amortizó una deuda del gobierno anterior. Como he dicho anteriormente, independientemente de donde provenga el préstamo, independientemente de lo que se tenga, si hay un dinero para sufragarlo y amortizarlo, pues contamos, nos cuentan con el voto a favor del Partido Popular. Gracias. ¿Un portavoz de Ciudadanos? ¿Un portavoz de Jerez Puede? Bueno, pues volvemos a ver cómo el Grupo Popular sigue en el miente, miente que algo queda. Ni aun con los informes de nuestros técnicos y de nuestros trabajadores de los ayuntamientos, pues se dan por vencidos. Ustedes intentan mentirle al ciudadano que, bueno, pues gracias a Dios, ya saben en la política que ustedes viven, entonces ya nadie les cree. Han perdido toda credibilidad. No diga que lo que se está aquí recaudando y se queda aquí en el ayuntamiento no se gestiona, porque no podemos gestionarlo, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, porque para lo único que nos dejan utilizarlo es para amortizar la deuda. Y bienvenida sea, porque seguiremos amortizando esa deuda, esa gran deuda de más de un millón y medio de euros que dejó el Grupo Popular durante cuatro años, que es sorprendente. Yo también me sorprendí cuando entramos en este ayuntamiento y vimos las condiciones en las que el Partido Popular lo había dejado. Y desde entonces hemos empezado a gestionar, a gestionar. Y a día de hoy podemos venir a este pleno, podemos aprobar el volver a restaurar la paga de nuestros trabajadores, podemos venir y aprobar que estamos amortizando esa deuda y parece que no le sirve a usted con el informe de nuestro secretario, con el trabajo que han realizado exhaustivamente y tiene que también ponerlo en duda. Pero bueno, ya nos tiene también acostumbrados a esto, el Grupo Popular, así que tampoco nos sorprende. Nosotros seguiremos gestionando, como bien ha dicho el portavoz de Ciudadanos, porque el ayuntamiento es la casa de todos, es una casa grande y nosotros tenemos que gestionarlo de la mejor manera posible, como si fuera nuestra casa. Pasamos a las votaciones. ¿Votos a favor? Pasamos al punto 5. Adopción de medidas relativas al Real Decreto Ley 10-2015 del 11 de septiembre, por el que se adoptan medidas en materia de empleo público. ¿Portavoz del Grupo Socialista? Sí. Decir que el capítulo 1 de medidas en materia de empleo público recoge el artículo que ya he citado anteriormente, pero no obstante, vuelvo a leerlo. Cada Administración pública abonará las cantidades previstas en este artículo dentro del ejercicio 2015, si así lo acuerde y su situación económica financiera lo hiciera posible. De no permitirlo, su situación económica financiera en 2015, el abono podrá hacerse en el primer ejercicio presupuestario que dicha situación lo permita. Pues bien, así como ya dije anteriormente, este ayuntamiento ahora mismo se encuentra en una situación económica financiera positiva, que es bastante buena. Por lo tanto, como tenemos la oportunidad de poder realizarlo, lo vamos a llevar a cabo. Explicar que, aún recibiendo varios escritos por parte del Comité de Empresas, decir que este ayuntamiento ya tenía realizada la gestión para el tema de la paga extra de diciembre. Como bien decía el comunicado, que siendo de justicia lo solicitado, pues hoy lo traemos a pleno y yo creo que todos los que nos encontramos en esta sala de pleno pensamos todos y todas que realmente es así, ¿no? Que es de justicia darle lo que se le quitó. También decir que se solicitaban dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose un día adicional más por cada trienio cumplido a partir del octavo trienio. Y de igual forma se solicitaban los dos días adicionales por vacaciones por antigüedad. Decir a ciudadanos y ciudadanas que siendo 22 días hábiles, por un poco más de información, son 15 años de servicio, 124 días hábiles por 20 años de servicio, de 25 días hábiles pasamos a 25 años de servicio y 26 días hábiles serían 26, 30 o más años de servicio. Gracias. Portavoz del Grupo Popular. Sí. Esta, digamos que es la segunda parte del mismo Real Decreto Ley 10 del 2015 y 11 de septiembre. Ya hemos aprobado en este pleno la devolución de la paga extraordinaria y lo que se concreta en este punto solamente es adoptar las medidas de recuperación de los días de vacaciones o de los días de asuntos libres que tenían cortados, digamos, los empleados públicos. Nosotros, por supuesto, que estamos a favor y vamos a votar a favor porque estamos de acuerdo con mejorar las condiciones de trabajo y con ello los días de vacaciones y los días libres que pueden corresponderle por los años de trabajo realizados. Gracias. Portavoz del Ciudadanos. Sí, gracias. Desde el Grupo Municipal Ciudadanos queríamos decir que esta medida que hoy recuperan, esta medida supuesta de ahorro que hoy recuperan los empleados públicos del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, nosotros no estamos conformes con la medida y voy a explicar por qué. Es decir, la medida que se tomó entonces sobre los asuntos particulares, los que vulgarmente, popularmente se conocen también como los canosos, el que es empleado público lo sabe. Es decir, yo, el hecho de no disponer algún día adicional de asuntos particulares, el trabajo de mi despacho se te acumula. Es decir, no sé dónde vieron el ahorro cuando tú te incorporas a tu trabajo y los días que ha faltado, has dejado de realizar unas tareas que en ningún momento nadie te las ha hecho. Es decir, ese trabajo que tú has dejado de hacer no lo ha hecho ningún compañero en tu lugar, con lo cual tú al día de incorporarte, al día siguiente, intentas agilizar lo máximo posible, de tal manera que incluso a lo mejor hasta es contraproducente en el sentido de que el trabajo se le ha acumulado puesto que no te lo ha hecho nadie y yo no veo dónde está el ahorro de ninguna parte tanto en los días canosos como en los días de asuntos particulares. Muchas gracias. Gracias. ¿Portavoz de Jerez Puede? Segundo turno de intervención. ¿Portavoz del Grupo Socialista? ¿Portavoz del Grupo Popular? ¿Portavoz de Ciudadanos? Bueno, pues efectivamente es la segunda parte de este decreto ley que hoy vienen a devolvérnoslo, porque nos correspondía por ley y nunca, como ya hemos dicho, deberían de haberlo quitado, porque es para uso y disfruto de estos empleados públicos que tantas y tantas horas dedican a su trabajo. Así que nada más, vamos a pasar a las votaciones. ¿Votos a favor? Pasamos al sexto punto y en las comisiones informativas, creo recordar, señora secretaria, que también lo hicimos el 6 y el 7. Sí, se hizo junto. Se hizo conjunto. Se dictaminó también. Favorablemente, por parte del Partido Socialista y Ciudadanos, y se reserva el voto por parte del Grupo Popular y con la ausencia de Jerez Puede. Gracias. Pues si les parece bien, volvemos a hacerlo de la misma manera que las comisiones informativas. El punto 6, paso a leerlo, aprobación inicial si procede del plan especial de reforma interior número 3. Y el punto 7, aprobación si procede de declaración de necesidad de realización de la obra del vial, enlace entre la rotonda CITA en carretera EX 112 y ESEI 3, y aprobación de la relación de bienes a ocupar. portavoz del Grupo Socialista. Sí, pido permiso a la señora alcaldesa presidenta, que sea el compañero CERIA el que defienda los dos puntos. De acuerdo. Sí, buenos días. Bueno, como bien decía la señora alcaldesa presidenta, bueno, tienen vínculo los dos puntos, tanto el 6 como el 7. Bueno, se trata básicamente de la necesidad de la empresa jerezana Christian Line de acabar de desarrollar el sector subsector industrial, el ESEI 3. Una de las cuestiones que tienen pendiente de finalizar para poder seguir desarrollándose en nuestra ciudad es un vial que discurre desde la fábrica de su fábrica hasta la rotonda de las naves de Alfonso Gallardo. Un vial que no solamente se hace necesario para esta empresa, sino para todo el desarrollo industrial de nuestra ciudad, muy importante para todos Jerez, y mucho más aún cuando va a descongestionar si finalmente se ejecuta o se aprueba en este pleno inicialmente. Bueno, descongestionará bastante el tráfico de la zona industrial, tanto de la zona herita, zona que también hay centros educativos y demás. Y un vial que va a comunicar directamente en breve con el polígono industrial, pues actualmente Montesano también está ejecutando su sector industrial, con lo cual sería bastante importante para, como ya decía anteriormente, para todo el desarrollo industrial de nuestra ciudad. Para esto, bueno, se hace necesario, como decía anteriormente, el desarrollo o la ejecución de un vial, el cual, bueno, se hace necesario cediendo una serie de espacios, hay una serie de propietarios que tienen que ceder una serie de terrenos por necesidad de interés público, y los cuales, pues, son Alfonso Gallardo ha cedido concretamente de 105 metros cuadrados, Cristian Ley ha cedido 194 metros cuadrados para dicho vial, y hay un pequeño dilema o un dilema con la propiedad de Benito Araújo Galván, que, bueno, no ha habido, bueno, no ha tenido a bien, pues, ceder este espacio, y es por lo cual en el punto 7, pues, se trae hoy a pleno, pues, tratar de ocupar por necesidad de interés público, pues, para poder efectuar dicho vial. Gracias. Portavoz del Grupo Popular. El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento, desde los Caballeros, está a favor de la mejora del desarrollo de nuestra ciudad, y es por esto que entendemos que esta aprobación es fundamental para la construcción de este nuevo vial, el cual va a facilitar, como ha dicho el señor Siria, una desviación del tráfico, que se va a traducir en una disminución del número de vehículos que van a pasar por el cruce de la Jerita y por las inmediaciones del centro educativo del Ramón Carández, al mismo tiempo que se va a facilitar la circulación de los vehículos pesados y de los transportes de las diferentes empresas que están ubicadas por esa zona en nuestra ciudad. Como se han relacionado los dos puntos, tenemos que reconocer que nosotros, a pesar de estar de acuerdo con la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior número 3 para la realización de ese vial, no estamos de acuerdo con el punto número 7 por medio de las formas en las que se hace. Nosotros no queremos resoluciones a la fuerza, no queremos expropiaciones forzosas, nosotros estamos a favor de la vía del acuerdo y del consenso. Nos consta que no ha habido en este caso una mesa de negociación o de conversación con esta persona o con esta empresa de la que están hablando en la que se expongan las condiciones de unos y otros al mismo tiempo que también hay que considerar que haya tolerancia también por parte de unos y otros. Entonces, quizás lo que nosotros sabemos, porque nos consta que todos los particulares que usted ha relacionado o que ha nombrado son empresas implicadas en esta ejecución y que están decididos a colaborar por el beneficio público, los tres que acaba de nombrar, los tres. Pero que las cosas, pues a lo mejor hay que resolverlas sentándose a negociar, no hablándolas por teléfono y que nosotros estamos dispuestos, si necesitan colaboración, nosotros estamos dispuestos a intervenir también, si quieren. Pero, vamos, que no estamos de acuerdo con las propias. Gracias. ¿Portavoz de Ciudadanos? Entiendo que en este punto desconocemos el procedimiento por el cual se ha establecido la comunicación entre el ayuntamiento y estos empresarios. Entonces, prefiero reservarme mi opinión hasta tener más datos. Muchas gracias. Gracias. ¿Portavoz de Jerez Puede? Segunda intervención. ¿Portavoz del Grupo Socialista? Sí. No ha habido conversaciones por teléfono. Bueno, ha habido conversaciones por teléfono, muchas, pero también ha habido reuniones, más de cinco he tenido yo, concretamente como concejal de urbanismo y la anterior concejala del Partido Socialista, también tuvo reuniones con esta empresa y con la Junta de Compensación, por supuesto. Bueno, ha habido momentos en los que casi que se ha llegado a un acuerdo, pero al final, finalmente no hubo acuerdo. Predisposición por parte de esta corporación, de este grupo de gobierno, toda, toda. De negociación hemos estado negociando muchísimas horas este tema, este asunto. Pero, claro, ya llegamos a un momento, a un punto que tenemos que priorizar una serie de cuestiones, como el desarrollo de nuestra ciudad, por supuesto. Y Cristian Leyes lleva ya muchos años tratando de ejecutar o de desarrollar este plan, este sector industrial, y para ello es muy, muy importante y muy necesario poder hacer este vial y concluir así también su sector industrial. Sí, por lo tanto, como decía la portavoz del Partido Popular, que no ha habido conversaciones, sí, ha habido muchas conversaciones. Han sido infructuosas, por supuesto. Por eso estamos aquí, en este punto. No nos gustaría haber traído este punto así, pero no ha podido ser de otra manera. Y creemos que Jerez no se puede parar. Es necesario hacer ese vial. Es muy importante, no solamente para Cristian Leyes, sino para toda la ciudad. Gracias. Segundo turno de intervención, Grupo Popular. Sí, gracias. Como bien digo, nosotros también estamos a favor del desarrollo. Por supuesto que estamos a favor, pero también insisto en que no estamos de acuerdo con los medios a la fuerza. Nosotros también hemos hablado con ellos. Nosotros venimos también con los deberes hechos y hemos hablado con ellos. Y a mí me comentan que ha habido varias alegaciones. Entonces, es lo que quieren comentar con ustedes. No quieren hablar sobre esas alegaciones que se han presentado, sobre algunos errores que hay en la alineación de las calles, sobre alguna catalogación de algún terreno que aparece como industrial y ahora es urbanizable. Y también con la cuestión de un pozo, que por lo visto hay un aprovechamiento de un pozo artesano que cae también en la zona, que quieren expropiar, que es la única fuente de suministro de agua para la empresa. Y claro, perderían el abastecimiento. Entonces, para lo mejor yo insisto en que sería conveniente a ver si se le puede poner una cometida de agua o se le puede hacer un derecho de abastecimiento, aunque sea temporal. Pero esas cosas hay que hablarlas. Y entonces, nosotros este punto lo vamos a votar en contra. Muy bien. Segundo turno de intervención. ¿Portavoz de Ciudadanos? Nada. ¿Portavoz de Jerez Puede? Bueno, pues los deberes los traen ustedes muy mal hechos. Vamos a aclarar cómo han sido esas conversaciones, porque es verdad, como dice en este caso el concejal de Urbanismo, más de cinco reuniones ha mantenido él, más de cinco reuniones he mantenido yo, desde que en septiembre, por las circunstancias desgraciadas de nuestra compañera, me puse al frente de este ayuntamiento, fue lo primero que retomé, que ya estaba iniciado. Y fue iniciar las conversaciones con esta empresa y con esta familia, que además nos une a una serie de amistad, porque bueno, su hija y mi hermana han sido compañeras, y como con cualquier otra persona de este pueblo, pues nos sentamos, los llamamos. Y ahí ellos mostraron en un primer momento su buena disponibilidad para que efectivamente este desarrollo industrial del que hoy estamos hablando se llevara a cabo. El problema, pues el problema es ese pozo, ese pozo al que usted se refiere, ese pozo artesanal al que tanto cariño tienen porque fueron los dos hermanos los que lo realizaron. Nosotros, le digo para su información, porque ya veo que no la tiene, a través de la Junta de Compensación se le presentó a esta familia, se le presentaron dos proyectos diferentes para que el agua de ese pozo siguiera abasteciendo su fábrica. Ninguno de esos dos proyectos le venían bien a esta familia. Seguimos manteniendo con ellos y con sus abogados numerosas negociaciones en una mesa de trabajo y no llegamos a ninguna conclusión. Lo que no podemos hacer, señora Lara, como comprenderá, es paralizar el desarrollo industrial de nuestra ciudad, que es por lo que todos en nuestros programas electorales hemos apostado y muy fuerte. Así que sentimos de verdad que no hayamos llegado al acuerdo que todos hubiéramos querido, pero ya le digo que sí, nos hemos sentado a negociar, que se han tenido numerosas negociaciones y numerosas conversaciones con ellos y que se les han ofrecido varias alternativas a las que ellos no han estado de acuerdo o no les han interesado en ese momento. Pasamos a las votaciones. ¿Votos a favor? ¿Se votan los dos puntos juntos o los separamos mejor? De acuerdo. Estupendo. Pasamos entonces a la votación del punto número 6. ¿Votos a favor? Punto número 7. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Queda aprobado? Muy bien, por mayoría. Pasamos al siguiente punto. Mociones. Señora secretaria, ¿hay alguna moción? Ha llegado a esta secretaría a lo largo de la mañana una moción presentada por el Grupo Popular de Jerez de los Caballeros. En principio, según nos dice el reglamento orgánico de funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, se debe proceder a la votación sobre la urgencia del tema. En resumen del contenido, por lo que he podido leer así rápidamente, se trata de una moción relativa a la violencia de género. Es así, ¿verdad? Sí. Tendremos que proceder entonces primero a la votación de la urgencia. Bueno, justifico la urgencia más que nada porque el pasado mañana, como saben, es el Día Internacional contra la Violencia de Género y creíamos que este era el mejor pleno para poder presentar esa moción en las vísperas de este día. Sí, es cierto, a lo mejor ha sido de forma precipitada, pero el fin de semana ha estado en el medio, fueron las comisiones el viernes, entonces ha sido circunstancial si no se hubiera presentado con antelación. Ha sido el condicionante de haberlo presentado con carácter de urgencia. De acuerdo. Nosotros vamos a votarlo, por supuesto, a favor, porque yo creo que es también de justicia, con todos los problemas que hemos tenido durante este año de mujeres que han muerto a manos de sus parejas y de forma violenta. La verdad es que agradezco que se unan a todo este trabajo que en estos momentos se está haciendo en contra de la violencia de género. Y, bueno, les informo y les invito a que estén con nosotros en todas esas actividades que se han programado desde la Concejalía de Bienestar Social, que procederán a hacerse a partir del día 25 y en las que estamos trabajando intensamente. Así que, si les parece, pasamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Pasamos a dar lectura? Se pasa a dar lectura y, posterior votación, a la moción. Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formularán para su discusión y, en su caso, aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo día la siguiente moción. La violencia de género no es un problema que afecta al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mismos de la libertad, respeto y capacidad de decisión. Las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de los derechos humanos y la más grave violación de los mismos que padece nuestra sociedad. Desde el año 1995, 1.389 mujeres han sido asesinadas por violencia machista. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a fecha de 26 de octubre en España, contamos con 47 víctimas mortales como consecuencia de la violencia machista este año, 39 mujeres y 8 menores. Sin embargo, ateniéndonos al Convenio de Estambul, solo durante los meses de verano, el número de víctimas mortales por violencia machista han sido 36. En este día queremos tomar un recuerdo especial para estas mujeres que han muerto como consecuencia de este horrible delito, para los menores huérfanos que también son víctimas y para todas las mujeres y niñas que, por el hecho de serlo, sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Los asesinatos machistas son solo la punta del iceberg que forman las diferentes violencias que sufren a diario las mujeres. Violencia que se ve acentuada con otras situaciones de discriminación, como el lugar de procedencia, la orientación sexual, las capacidades físicas o la situación laboral. Las violencias machistas, cuya máxima expresión son los asesinatos, son un atentado contra los derechos humanos, como ya lo ha definido la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1993, y diversos organismos internacionales. Por lo tanto, es urgente acabar con ellas. Suponen un ataque frontal a la ciudadanía, a la igualdad entre las personas, independientemente de su género y su lugar de origen, al derecho a una vida plena de derechos y libertades, y en excepción a la democracia y al Estado de Derecho. Debemos poner el acento para que la prevención sea una política prioritaria, así como la protección tanto de las afectadas como de sus hijas e hijos para su recuperación vital, económica y social. La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental. El reconocimiento que hace la Constitución de 1978 de España como un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, tiene que traducirse en plena consideración de las mujeres como sujetos de derechos de ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada y frecuentemente se encuentra en entredicho. Este delito inaceptable debe enfrentarse con acciones y no solo con discursos y palabras. Estamos decididos a no tener que llorar muertes, sino celebrar vidas. Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, estamos emplazadas no solo a manifestarnos, sino a reactivar y mejorar la prevención y la respuesta a la subsistencia de violencia machista, evidenciadas en los casos gravísimos de este verano. Diez años después de la Ley Integral contra la Violencia de Género, de las numerosas leyes autonómicas y un año después de la ratificación del Convenio de Estambul, que se incumple sustancialmente en cuanto a la prevención en el ámbito educativo, que solo dan protección laboral o económica al 1% de las 126.742 denunciantes o de vivienda mientras crece la desigualdad, que es el caldo de cultivo de la violencia. El Grupo Municipal Popular del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros muestra su apoyo ante un problema que es estructural, condena firmemente los asesinatos y manifiesta su decidido compromiso en la defensa del derecho fundamental e inalienable de mujeres y niñas a vivir sin sufrir violencia y en libertad, contribuyendo activamente a la construcción del camino hacia la igualdad plena entre hombres y mujeres. Se compromete a seguir apoyando políticas públicas dirigidas a seguir construyendo el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres, así como a colaborar en campañas de concienciación contra las violencias machistas y recaudación de recursos para quienes las sufren. Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia machista, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren esta violencia. Tomemos conciencia de una vez que el machismo mata y hagamos un llamamiento conjunto a toda la sociedad para acabar con este tipo de violencia que impide que las mujeres realicen sus potencialidades. Restringe el crecimiento económico y socava el desarrollo. Donde exista violencia contra la mujer no hay sociedades civilizadas. Yo pediría que en esta moción, para que todos la podamos aprobar, si tenéis a bien, yo creo que todos los grupos políticos debemos unirnos y no solamente que coste que ha sido, o sea, que aunque la ha presentado el Grupo Popular, pero que todos los grupos municipales, tanto el Partido Socialista como Ciudadanos como ERE puede, si lo creéis a bien, nos unimos en esta moción. ¿Votamos la modificación, secretaria? Sí, la unión en conjunto. ¿El modificarla, exactamente? Sí, consensuarla. Sí, presentarla como única. Como única. Efectivamente, por todos los grupos políticos. ¿Donde pone Grupo Municipal Popular? Exactamente. ¿La Corporación Municipal? La Corporación Municipal. Perfecto. ¿Se vota? ¿Se vota? ¿Votos a favor? Vale. ¿Votamos la moción? Sí, sí, a ver si votamos. De acuerdo. ¿Voto a favor de la moción? ¿Hay alguna moción más? En secretaría no tenemos ninguna más. No sé si hay algún grupo que en este pleno pueda o quiera presentar una moción. Sí, sí, se puede, perfectamente. Sí, sí, se puede, perfectamente. El primer paso es como la moción del Grupo Popular. Se tiene que votar la urgencia de la moción con un resumen, lógicamente, del contenido de la misma. Vale, pues soy breve. Muchas gracias por darme esta oportunidad. La moción…, la urgencia. La urgencia, primero, es debido a que precisa de la inclusión. Ahora, como sabéis, están negociándose los presupuestos autonómicos en la Asamblea. Entonces, la urgencia viene, por si se llega a buen término, la inclusión en los presupuestos de nivel autonómico, porque la iniciativa es la creación de un centro de alta resolución y unidad de cirugía ambulatoria en Jerez de los Caballeros. Yo tengo hecho un pequeño informe de la justificación con una serie de puntos y es simplemente eso. Es decir, vienen aquí fundamentados los motivos por los cuales creemos que podría ser posible, factible y suficientemente justificado y motivado el hecho de crear un centro de alta resolución de estas características similar al de Trujillo, pero aquí en Jerez de los Caballeros. ¿Centro de alta resolución, perdón? Centro de alta resolución y unidad de cirugía ambulatoria. ¿Se debe proceder al voto de la urgencia? ¿Se votará en un principio la urgencia? ¿Votos a favor? Pues se vota. Hay que leer la opción. La ley de la secretaria se la pasa, por favor. Centro de alta resolución y unidad de cirugía ambulatoria en Jerez de los Caballeros. Los planes estratégicos elaborados por la Diputación de Badajoz para las distintas comarcas de la provincia son herramienta muy útil para determinar el rol de cada municipio dentro de ellas y para establecer los objetivos de desarrollo en base a las deficiencias detectadas y las potencialidades de cada zona. El Centro de Alterrendimiento CAR está concebido como un centro de atención sanitaria integral con atención especializada y cirugía ambulatoria que favorece el acceso de los pacientes. Antecedente. Los planes de la Sierra Suroeste 1999-2003 y 2003-2007 ya sitúan a nuestra ciudad como motor económico y epicentro geográfico comarcal al confluir en ella la Nacional 435 que discurre del norte a sur y la ES-112 de este a oeste. Los citados planes estratégicos ya establecen que Jerez de los Caballeros es el referente comarcal a nivel sanitario pero que para recibir atención hospitalaria especializada el traslado puede ser de una hora o más tiempo que puede resultar excesivo, sobre todo en caso de vigencias. Tengamos en cuenta que, siendo Jerez el centro geográfico del suroeste provincial se sitúa a 72 kilómetros de su hospital de referencia, comunicado por carretera nacional o convencional o vías comarcales. Fundamentos. Primero, geográfico y demográfico. El 50% del territorio y el 30% de la población de la comarca lo aporta la ciudad templaria. Es decir, uno de cada tres usuarios de cualquier infraestructura o servicio comarcal será un jerezano. Con este mismo criterio se han concentrado servicios en otras cabeceras comarcales como Trujillo o Zafra que aporta a su comarca una población similar a la que aporta Jerez a Sierra Suroeste, un 33%. Segundo, aportación económica al PIB. La media del PIB regional por persona se sitúa en 15.026 euros. El de Jerez es de 18.285 euros, similar al de Zafra o Trujillo. El peso industrial de la ciudad templaria es indudable, con el quinto mayor índice y el sexto en actividad económica. Tercero, características sociosanitarias. Jerez posee una importante población obrera de carácter industrial con su consiguiente riesgo de accidentes laborales, con su estar historial a accidentes laborales y afecciones derivadas de su actividad. Cuarto, aislamiento sanitario. Hace una década, algunos profesionales de la medicina denunciaron en la prensa regional que las sombras de nuestro mapa sanitario se localizaban en la Siberia y en la comarca de Jerez de los Caballeros. Con el hospital de Talarrubias se dio luz a esa zona, pero Jerez sigue en penumbra. El área sanitaria de Badajoz es de las más extensas, abarcando desde San Vicente de Alcántara a la más lejana, Jerez de los Caballeros. Sin embargo, todos los recursos sanitarios de especialidades y atención hospitalaria se concentran en la capital, en tanto que otras áreas están mejor distribuidas. En casi todas mantienen dos centros hospitalarios o de especialidades en ciudades distintas. El área de Llerena y Zafra, hospital de Llerena y hospital de Zafra. El área de Mérida, hospital de Mérida y hospital de Almedralejo. El área de Don Benito, hospital de Don Benito Villanueva y hospital de Talarrubias. El área de Cáceres, hospital de Cáceres y centro de alta resolución de Trujillo. El norte de la provincia de Cáceres, con extensión similar al área de Badajoz. Hospital de Coria, hospital de Plasencia y hospital de Navalmoral. Quinto, zona de influencia. Se relacionan las 19 poblaciones con su número de habitantes que se verían beneficiadas por el CAR y unidad de cirugía ambulatoria que solicitamos, situadas a un tiempo medio inferior a 25 minutos de Jerez de los Caballeros. Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Barca Rota, Villanueva del Fresno, Higuera de Vargas, Salconchel, Táliga, Zaino, Salva León, Salvatierra de los Barros, Valle de Santana, Valencia de Montbuey, Valle de Matamoros, Regional de la Sierra, Fuentes de León, Higuera de la Real, Segura de León, Cabeza de la Vaca y Bodonal de la Sierra. Beneficios. 50.757 habitantes tendrían la sanidad especializada y la cirugía ambulatoria más cercana que los hospitales de Badajoz, Zafra y Llerena. Eliminación del histórico aislamiento sanitario al que se ha sometido a la comarca Sierra Suroeste y zona de influencia, el sureste provincial. Descongestión de las consultas externas y zonas quirúrgicas de los hospitales de referencia. Ahorro en costes de hospitalización y actos sanitarios especializados. Mejora el reparto de los recursos agilizando los circuitos asistenciales. Reduce la presión en los hospitales de referencia, ya que los procesos asistenciales más habituales se desarrollarían en el CAR que proponemos, evitando así la derivación en un hospital. Reducción, listas de espera, sectorización, acercamiento del recurso a los usuarios con un tiempo medio inferior a los 25 minutos. Disminución de gastos por desplazamiento y pernotaciones innecesarias de pacientes y familiares. El paciente es intervenido en la unidad de cirugía ambulatoria y recibe el alta en el mismo día, acortando el tiempo de estancia del centro sanitario, con lo que aumenta el número de camas en el hospital de referencia. Y en los 12 meses de funcionamiento se reduce en más del 50% el traslado de pacientes al hospital de referencia. En definitiva, una sanidad más racional y justa para esta comarca, sin renunciar a las áreas sanitarias a las que pertenece actualmente. Conclusión, a propósito del anuncio efectuado por el consejero de Sanidad, señor Vergeles, relativo a la apertura del mapa sanitario regional, es el momento de que los jerezanos, su comarca y la zona de influencia también vean la luz. Ha llegado la hora de reivindicar para Jerez de los Caballeros, 10.000 habitantes, la construcción de un centro de alta resolución con unidad de cirugía ambulatoria, orientado a dar servicio a toda la comarca y zona de influencia, 50.000 habitantes, algo superior al radio de acción y población del CAR de Trujillo, 9.000 habitantes, cuyo coste, incluido equipación y alta tecnología, construido sobre solar de 4.494 metros cuadrados, fue de 11,6 millones de euros, generando entre 136 y 165 puestos de trabajo directos y dando una cobertura a igual cantidad de habitantes. Eso sí, Trujillo está comunicado por autovía con su hospital de referencia del que dista 45 kilómetros y 25 minutos de tiempo de viaje, mientras que Jerez, como hemos expuesto anteriormente, se encuentra a 72 kilómetros por carretera convencional de su referencia hospitalaria, del mismo modo que ocurre con el CAR de Trujillo, que da asistencia a poblaciones de distintas comarcas, el de Jerez, que ahora se reivindica, también cubriría una población de dos áreas de salud, 36.000 personas del área de Badajoz y 14.000 personas del área de Llerena-Zafra, pero todas ellas a menor distancia de Jerez que de Badajoz o Zafra. Bueno, pues nosotros también vamos a apoyar esta moción, puesto que es una de las propuestas que llevamos en nuestro programa electoral y, como no puede ser de otra manera, efectivamente esto haría que Jerez de los Caballeros volviera a ser ese referente comarcal al que todos deseamos volver a tener y para el que todos creo que estamos trabajando y por eso estamos hoy aquí. ¿Portavoz del Grupo Popular? ¿Portavoz de Jerez Puede? Bueno, pues pasamos a la votación, la moción. ¿Votos a favor? De acuerdo. ¿Alguna moción más por parte de algún grupo? Bueno, pues pasamos al punto número 9, control y fiscalización de órganos colegiados. Si les parece bien, podemos hacer un pequeño receso antes de continuar para que luego ya continuemos con todos los ruegos y preguntas, que es donde más vamos a tardar, entiendo yo. Bueno, pues continuamos con el punto número 9, control y fiscalización de órganos colegiados. Tenemos en principio algunas comunicaciones de administraciones e instituciones dirigidas al Ayuntamiento de Jerez que voy a pasar a leer de una manera resumida. Tenemos de la delegación de Gobierno en Extremadura. La delegada de Gobierno dice «Recibe mi agradecimiento y felicitación por el trabajo desarrollado durante el incendio acaecido en la Sierra de Gata el pasado mes de agosto que, te ruego, transmitas a la agrupación de voluntarios de protección civil de este municipio. Gracias a vuestro esfuerzo y profesionalidad, fue posible hacer frente al grave problema que se nos planteó y que amenazaba con convertirse en un gran desastre». Existe otra comunicación del Ayuntamiento de Zafra para reconocer… Voy a resumirlo, si os parece, porque a lo mejor se nos hace muy largo la lectura íntegra de cada uno de estos escritos. Se trata de un reconocimiento a la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Jerez de los Caballeros por su actuación en el evento Motorsoft de Zafra. Otro escrito de la Parroquia de Santa María de la Encarnación. Se trata de un agradecimiento por la colaboración del Ayuntamiento y los concejales y el personal responsable para que en un evento que se trata de… A ver, espera un segundo, porque este no lo entiendo mucho. Se trata de… Habla de la restauración del retablo valdaquino del Templo San Miguel. Eso es. Otra comunicación del excelentísimo Ayuntamiento de Zafra. Una felicitación por la colaboración prestada en la Feria Internacional Ganadera, en concreto, a la Unidad de Voluntarios de Protección Civil. Otro de la Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorios, concretamente de la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local. También un agradecimiento por la participación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Jerez de los Caballeros en la Feria Internacional Ganadera de Zafra 2015. Y luego tenemos las resoluciones de alcaldía. Tenemos una resolución de alcaldía de 16 de septiembre sobre abono de refuerzos relativos al día 28 de agosto, al 29 de septiembre, de varios miembros de la Policía Local. Tenemos una resolución de alcaldía de 16 de septiembre de 2015 sobre abono de sustitución producida por una sustitución del 1 al 31 de julio de 2015 de la Jefatura de la Policía. Otra de 5 de octubre de 2015 para reconocer servicios extraordinarios a don Eduardo Miralles Garrido, fuera de su jornada laboral de trabajo, por un importe de 163,75 euros. Otra resolución de alcaldía de 14 de octubre de 2015 sobre una solicitud de pago a la Jefatura de Policía Local. Bueno, pues después de leer las comunicaciones oficiales y decretos de la alcaldía, pasamos a los ruegos y preguntas. Portavoz del Grupo Popular. Sí. Lo primero es un ruego que es para solicitar que se respondan, antes de formular las preguntas y los ruegos de este pleno, que si se puede dar respuesta a las realizadas y formuladas en el pleno anterior. Por si así no tenemos que repetir alguna pregunta, obtenemos respuestas y no hay que perder más tiempo. Las contestamos al final. Nosotros ya las tenemos anotadas, cada una la suya, del pleno anterior. Por eso digo que si se pueden las del pleno anterior responderlas ahora, antes de empezar nosotros, por si no tenemos que repetir ninguna. Me parece bien. Cada concejal tiene la suya anotada. Gracias. Comienza el señor Carretero. Sí, buenos días. Bueno, pues yo en ruegos y preguntas del pleno 24 de septiembre, el señor Carrasco me comentaba algo sobre el periódico, si se hacía en una empresa local, cuánto costaba, etc. A ver, lo primero que le digo es que, bueno, desde la corporación anterior, desde la legislatura anterior, pues se ha trabajado para intentar que el periódico se quede siempre aquí en Jerez y que lo haga alguna empresa. Como bien comprenderás, se han pedido varios presupuestos y, entre ellos, a empresas de aquí de Jerez. Bien. El presupuesto con el que contamos ahora, vamos, con lo que cuesta el periódico son 1.540 euros, lo hace una empresa de fuera. ¿Y por qué lo hace una empresa de fuera? Bueno, pues no es por otra cosa, otro motivo, porque la empresa local de aquí de Jerez, la única que lo puede hacer, no llega y así no lo ha hecho saber, no llega a poder llegar a ese presupuesto. Sí que le digo que estoy en negociaciones con ellos, estoy tratando el tema con ellos y nuestro interés e intención es de que se quede el dinero aquí. ¿Vale? Entonces, hasta el momento no hemos llegado todavía, lógicamente, esto es cosa de ellos y nos tienen que dar la respuesta. Me decía también algo sobre el tema del periódico, que, bueno, que por qué no salían ustedes en el periódico. No, tienen leído el contenido. El contenido, tenemos una serie de profesionales aquí en el TVJ, en los medios de comunicación, son los que realmente hacen el trabajo, que lo hacen fenomenal. Es una demanda que nos exigen los ciudadanos, están informados. Y, bueno, sí que es verdad que una vez que ellos tienen todo el contenido, antes de darle el visto bueno, de lanzarlo a impresión, pues nos sentamos, lo vemos, si hay alguna modificación en texto, en algún evento, etcétera. Pero son los propios medios de comunicación, las personas que trabajan ahí, son los que hacen y elaboran el periódico actual. No sé si me comentó también algo de, no sé, creo recordar, yo lo tenía por aquí apuntado, si no es así no le contesto, de que por qué no salían en el periódico. No sé si es así o no es así. Lo dice como comentario en eso, a lo de quién elegía el contenido. Vale, yo te, como comentario en eso, pues te contesto. A ver, yo entiendo que para salir en una foto, en un contenido de periódico, hay que estar, y hay que estar en el evento. ¿Entiendes? Yo ahora mismo, ni hacemos política en este periódico, ni hacemos política, solamente se hace. Concejales que asisten a esos eventos, lógicamente hay que dar un premio, un trofeo, un diploma, etcétera, pues tenemos que asistir. Ustedes están abiertos también a poder asistir en el momento que quieran. Si asisten, pues bienvenidos sean y ahí aparecerán también. No, bueno, creo que no tiene otro fundamento ni otro por qué no salen. para salir hay que estar, simplemente. ¿Vale? Bueno, esa es tal. Me preguntaba sobre el tema del Festival Templario, las estadísticas que se dieron en el festival. decir, bueno, pues como he dicho anteriormente, esto es una pregunta que para que no despistara al ciudadano de por qué se demora tanto una respuesta tal. Esto viene a consecuencia de que el día 24, lógicamente, yo estos datos, si ustedes no presentan estas preguntas por escrito para poderlas tener preparadas aquí en su día, evidentemente, si sé o tengo en mente algún dato, no me voy a precipitar en darlo por problema de equivocarme y tal, ¿no? Entonces, yo le voy a dar los datos. Los tengo todos por aquí. A ver, en el Festival Templario del 2015, yo le voy a explicar todo lo que ha pasado por la oficina de turismo, lógicamente. Todo lo que tenemos, podemos atajar donde tenemos constancia y registrado todo el turista que pasa. El que viene a Jerez y no pasa por una oficina de turismo o no, no sé, o sea, eso es evidente que no podemos. Bueno, pues mire, en la oficina de turismo tenemos ahora mismo, pasan 212 personas, por la iglesia de San Miguel pasan 183, por la iglesia... Perdona, estamos hablando del fin de semana de... Sí, 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 del fin de semana del Festival Templario. Torre de San Bartolomén pasan 93 personas, Santa María pasan 30, Iglesia de Santa Catalina pasan 5 y Museo de Vasconúñe pasan 236. Hacen un total de 759 personas. en los internacionales, o sea, personas fuera de España, por la oficina de turismo pasan 5 personas, por San Miguel pasan 9, San Bartolomén pasan 2, Santa María pasan 2, Santa Catalina pasan 4 y Museo de Vasconúñe pasan 33. Bueno, en total tenemos 814 personas. En total. Y ahora le hago una comparativa con el año anterior. El año anterior en nacional estuvimos 382 visitas en el mismo fin de semana del Festival Templario, este año hemos tenido 759. En internacional estuvimos en el 2014 408 personas, este año hemos tenido 814 personas. ¿Vale? En total. Visitas. Yo creo que en vez de nombrar personas serían visitas, porque pueden ser las mismas personas que van a todas las torres. Exactamente. No son personas, son las visitas. Las personas que vienen visitan más cosas. Eso sí. Se hace un registro en la oficina de turismo de dónde viene usted, cuántos vienen, por grupo, y si hay alguien que no pasa por la oficina de turismo se vuelve a hacer el mismo proceso en cualquiera de las iglesias donde se visita, porque evidentemente hay muchas personas que no pasan por la oficina de turismo. Le voy a dar todavía un dato más. Ya por anticiparme a... Bueno, la ocupación otolera en ese fin de semana fue de aproximadamente un 85%. Bastante bien, creo que estuvo bastante aceptable. En el puente, yo ya le voy a dar por evitar de que más adelante me puede hacer más preguntas ya que traigo datos, me he apresurado a traerlos y se lo digo. Puente del Día de Extremadura, por la oficina de turismo pasan en nacionales 238 personas, extranjeros 6, por la iglesia de San Miguel pasan en nacionales 333, extranjeros 5, y por la iglesia de San Bartolomé pasan 143 nacionales y un extranjero. no tiene nada que ver el registro que se hace en cada iglesia con el registro que se hace en la oficina de turismo. Esto habría que sumarlo, no los traigo sumados, pero bueno, son 238 en oficina de turismo más San Miguel 333 más 143 en San Bartolomé. No lo traigo sumado. Bueno, esto fue en el mes de julio que también es proporcionada a la misma que le he dado del del Festival Templario. Y en el Puente del Pilar hemos tenido en la oficina de turismo 361 personas en iglesia de San Miguel 943 y en San Bartolomé 443. Estos son todos los datos que actualmente tenemos. Lógicamente, si en algún momento en algún pleno necesitan alguno más, estadísticas en la oficina de turismo estamos teniendo todas por meses. Se están sacando todas por meses. ¿Te puedes pedir aquí o te has pedido una copia a ti? Me puedes pedir si quieres copia, te la facilito sin problema de ninguna clase. Yo te he preguntado el Festival Templario para intentar mejorar sobre todo la capacidad hotelera. Si es que estamos en el 85, entre todos. Entre todos. Están entre todos. Exactamente. Por eso era la pregunta. Hay algunos flecos todavía que se nos escapan que se están trabajando en ellos también para poder atajar todo lo posible mientras más turistas tengamos registrados. O sea, contemos con que la estadística va subiendo. Pues hay unos flecos, hay unos pequeños flecos que hay que atajar. Pues en la afluencia hay personas que no pasan por la oficina de turismo y tenemos que atajarlos. Uno de ellos, uno de ellos, pues también sí es verdad que es el propio teatro, o sea, la representación del festival. Ahí, aunque se hacen las peticiones por internet, bueno, pues ha habido gente que no han registrado el dato, aunque sí que es verdad que han sido, este año, no han sido excesivas las que se han hecho. Pues esos flecos queremos atajarlos pues para poder acaparar toda la estadística posible y tenerla más real todavía. ¿Vale? No sé, tengo apuntado por aquí alguna otra. Bueno, yo al señor Macías le contesté en su día, le contesté, fue la campaña política de un periódico, creo que se refería a la campaña política del actual periódico que hacemos nosotros en la corporación, ¿no? Bueno, pues yo creo que es evidente y si usted le echa un vistazo al periódico aquí no hay, creo que, campaña política ninguna, cantidad de eventos, obras, actividades deportivas, todo lo que se hace que demanda el ciudadano es lo que va, es lo que va puesto aquí en este periódico. No hay campaña política, ¿sabes? Lo que sí me le pido por favor es que cuando le esté hablando, igual que cuando yo le estoy escuchando a usted, no tenga la risa esa que tiene que parece que es un despropósito o algo así el que me está, eso, ¿sabes? Es que me molesta, perdón usted que me molesta, por lo menos un poquito de respeto, por lo menos un poquito de respeto, ¿vale? No tengo más que decir. Muchas gracias. Quería también al compañero se le ha pasado este punto en referencia a lo de la plaza hoteleras. Estamos terminando de hacer el proyecto de las autocaravanas, como bien sabe el señor Carretero, que esto va a aumentar el número de nuestras plazas hoteleras porque es verdad que algunos de los hoteles han estado al 100%. Algunos de ellos estaban al 85%, pero es verdad que con la afluencia de turismo que ahora tenemos en Jerez de los Caballeros necesitamos más plazas hoteleras y esta va a ser otra alternativa, otra posible solución y por supuesto va a ser otro tipo de turismo el que atraigamos a nuestra ciudad. Si en algún momento necesitáis algún dato sobre el tema de lo de las caravanas, ubicación y demás, pues no dudéis en preguntarlo y estamos en proceso y es un proceso que va a ser rápido. Muchísimas gracias. Señor Trejo, no tenemos ninguna pregunta del pleno anterior. No se equivoque, tiene dos preguntas que no ha respondido. Señor Macías, le voy a rogar que tenga respeto a sus compañeros, que se dirija a ellos con el respeto que todos aquí nos merecemos, que no se le olvide, que no se le olvide, señor Macías, que estamos en un pleno, ¿vale? No se equivoque, así, señalando con el dedo, es una cosa que está muy fea, ¿vale? Vamos a referirnos a los compañeros con el respeto que todos nos merecemos, ¿vale? Se lo agradezco. Y no me interrumpa, por favor. Gracias, señor Macías. Señor Trejo. Cuando el señor Macías quiera, que me diga las preguntas que supuestamente no le respondían. Bueno, pues espera usted a que terminemos el turno de preguntas y después vuelva a formulárselas porque el compañero no recuerda que no se las contestará. ¿Portavoz del Grupo Popular? ¿No hay ninguna respuesta más? No. Vale. Perfecto. Bueno, bueno, pues darle las gracias, ¿no?, por haber respondido a las preguntas que formulaba el Grupo Popular. creo que a nosotros no nos quedaba alguna pendiente porque algunas ya se contestaron incluso en el mismo pleno, o sea, que nosotros no tenemos ningún problema. De hecho, creo que hemos intentado, como no nos ha dado tiempo a presentarlas por medio como comentaba antes del fin de semana que nos pillaba en medio, hemos intentado formular en esta ocasión que todas las preguntas se puedan o tengan posibilidad de responderlas en el momento o no corre prisa como para que si en algún momento alguno tiene que solicitar algún dato, se responda dentro de dos meses que no hay ningún problema, ¿vale?, solamente, bueno, que quería decir esto. Bueno, yo el primer ruego es que quería que costara en acta el hecho de que reunidos en junta de portavoces se ha establecido que tenemos un tiempo para hablar, que por cierto, yo ya se me olvidó empezar a cronometrar, tenemos un tiempo reducido de 20 minutos, que quería que coste en acta porque este yo creo que es que no pasa en ningún ayuntamiento, que sí que lo entiendo que es para cortar el tiempo de realización de los plenos pero que es como cosa curiosa que se ponga una limitación de tiempo solamente eso, que si fuera posible poner algún tipo de cronómetro porque vean, ya se me olvidará. Sí, yo lo tengo, yo lo tengo aquí puesto, lo tiene la señora secretaria, lo está controlando. Pues perfecto, entonces para que lo pudieran ver la gente que sepa el tiempo porque no vamos a estar hablando y tirando el reloj. Decir también que lógicamente esto que se votó en la junta de portavoces pues contó con la aprobación del grupo socialista, del grupo de ciudadanos mientras que el Partido Popular pues sigue sin entender lo de los 20 minutos de recorte en un pleno. Un ruego en relación con el anterior también para que coste en acta es que también en la reunión de portavoces el Partido Popular ha solicitado muchas veces los medios de comunicación, se nos desestima y yo insisto en que por favor que vuelvan a retomar esa solicitud para en según qué momento se nos permita a nosotros tener un medio de comunicación disponible para los ciudadanos ya que si entre que nos han quitado la utilización de los medios que no los queremos para criticar sino para hacer nuestra función de oposición como representante de los ciudadanos de Jerez pues queremos en la medida de lo posible la utilización de esos medios. Salió que no, que no teníamos disponibilidad de los medios por el voto del Partido Socialista y también por el concejal de Ciudadanos. Y por último una pregunta que bueno tenemos conocimiento por parte del interesado y además un tema que ya está en la calle que la semana pasada hubo un altercado con un miembro de la Policía Municipal y una denuncia a tal acto y solamente queremos saber por parte de la señora alcaldesa como responsable o como jefa del personal del ayuntamiento bueno pues qué medidas se han tomado. Vale, gracias. Gracias, continuamos. Sí, le paso la palabra al compañero Carlos. Buenos días. Buenos días. Paso a inaugurar mi intervención en pleno. Y pedir disculpas porque mi ausencia ha sido siempre laboral, gracias a Dios. Nada, es cuestión yo de informar y que se nos informe a nosotros de una serie de cuestiones deportivas que es lo que estoy aquí. Bueno pues me consta que bueno aparte como ciudadano y concejal también formo parte de una asociación deportiva que todos sabéis y soy entrenador. entonces sé que en la anterior legislatura una serie de bueno se aprobaron cosas en el en el campo nuevo de CESP artificial que aún no están como pueden ser los paragoles del fondo de de este campo. Entonces quisiéramos saber si se van a poner si se está en trámite de o en proceso de hacerlo o cómo va vale lo desarrollo el mismo también una serie de quejas por parte de los usuarios de de esta instalación deportiva ya sea las asociaciones que hay el club o incluso de la club deportiva no sé si saben que existen cuatro torretas de luz de las cuales hay en cada torreta cinco focos un total de 20 focos y tan solo funcionan 20 entonces lo que se hace es impracticable la práctica deportiva allí no sé si lo saben si no lo saben o si se están tomando también medidas si no se están tomando otra cosa es que este campo necesita una serie de mantenimiento un poco especial de hacer más bien como sería que los trabajadores de la ciudad deportiva no sé si saben que es preciso de que estos campos 30 minutos antes de la práctica deportiva se rieguen lo cual no se está haciendo entonces una cosa que nos ha costado tanto trabajo de que lo tuviéramos después de mucho tiempo que nos lo merecíamos mucho antes si no se trabaja sobre él en un año no tendremos este campo o sea estará destrozado o sea lo aseguro porque tengo que ir cuatro días a la semana a ese campo entonces nos está nos está manteniendo como es debido y pasando de esta instalación hay otra cosa que me gustaría saber es que de las diferentes asociaciones deportivas sería la colaboración que ustedes tenéis con ellos hay algunos que necesitan ciudad deportiva otros el pabellón si existe un tipo de alquiler o de luz o de agua o cómo va que no sabemos cómo va porque si es cierto que tenemos quejas de algunas asociaciones porque ellos lo que piden es un trato igualitario que no existe supuestamente a unas se les cobran a otras no y no sabemos el porqué ya está nada de acuerdo perdón buenos días perdonar un poquito la voz que estoy refriando tengo un par de preguntas para la responsable de cultura María Ángela en este caso y un par de ellas también para el carretero como responsable de comunicación la primera como ha dicho David ha recalcado tantas veces en este pleno y ahí que yo me alegro un montón de que haya una situación financiera buena en este ayuntamiento hay una situación buena también precisamente por la subida de tasas que ha habido en escuelas de música deportiva en instalaciones deportivas un montón de cosas ¿no? como ahora situación financiera buena que me alegro de verdad la pregunta me viene la pregunta de la escuela municipal de música si tienen intención de bajar las tasas o revisarlas un poquito la de la escuela municipal de música ¿por qué digo esto? Virginia se acordará cuando entró hace cuatro años como concejal la de cultura la escuela de música contaba con casi cuatrocientos alumnos con un personal docente de nueve profesores entre los que me encontraba pero eso no viene al caso bueno se tuvo que recortar por lo que se tuvo que recortar subir sus tasas para que fuera a coste cero yo creo que si ahora la situación financiera es buena me gustaría si tienen intención de bajarla porque hay alumnos cuando yo estaba por ejemplo hace cuatro años en ILM iniciación al lenguaje musical pagaban diez euros al mes ahora pagan dieciséis estás hablando de un sesenta por ciento más en la subida de la tasa y si te pongo a hablar del que toca instrumentos tiene coro y lenguaje musical se va a cuarenta y cinco euros me parece una burrada y hay muchísimos alumnos que han tenido que dejar la escuela de música por eso ¿por qué lo digo? porque en Jerez tenemos mucho talento y lo sabemos tenemos mucha gente que tiene que talidad que le gusta la música y lo que tenemos que facilitar ya que ahora para esto creo que no tenemos las manos y los pies atados o sea para subir y bajar tasas creo que el ayuntamiento es el responsable para poder hacerlo y creo que ahora es el momento de hacerlo ¿para qué? para que la escuela municipal de música vuelva a ser un referente en Extremadura como era antes ahora sigue siendo muy buena escuela pero creo que podríamos tener el doble de alumnos si las tasas bajaran en cuanto a la otra pregunta era por si me podía dar información de cuándo tienen pensada empezar las obras del cine en la dotación de equipos de audio vídeo iluminación que ya se propone la antigua corporación creo ¿no? lo digo en el sentido de que ahora tenemos este fin de semana tenemos el conciertazo después tenemos el festival de villancicos tenemos carnavales el pregón certámenes de banda la obra esta pienso que durará por lo menos dos o tres meses si se va a hacer ahora habrá que suprimir alguno de los actos o si no se va a hacer el problema que vamos a tener que no nos vamos a poder inscribir en la red de teatro cosa que creo que deberíamos de estar ya inscritos porque es una cosa gratis para Jerez y sin el equipo ese no te dejan entrar entonces solo para saber cuando se va a hacer porque yo creo que es una cosa muy necesaria para Jerez que se tiene que hacer cuanto antes en cuanto a José Marí tengo una pregunta ah bueno lo dijo en el pleno anterior le preguntaron por la página web optimizada que llevamos escuchando desde desde la campaña electoral y dijo en el antiguo pleno que en un mes y medio estaría ya han pasado dos meses todavía no está quisiera saber en qué punto está la página web creo que es otra cosa súper necesaria para los jerezanos tenemos una página web muy obsoleta que no está a la altura de lo que es Jerez de los Caballeros y también preguntarte porque no lo he preguntado nunca qué empresa la está realizando solo por tener la información y nada instarle a que cuanto antes esté porque creo que es un beneficio para Jerez que sea una web con calidad que le pueda dar uso a todos los ciudadanos a ver tengo un ruego te lo hago a José Mari como responsable de comunicación pero también lo quiero hacer a todos los concejales en general tenéis un responsable asesor ahora mismo que lleva la página de perfil de Facebook que está muy bien trabaja muy bien él sube todas las cosas que pasan en el ayuntamiento pero hay ciertas cuestiones que algún ciudadano como ha pasado en el tema de la iluminación han preguntado directamente al concejal que cuando se van a reponer luminarias son preguntas directamente al concejal entonces yo creo que vosotros tenéis una herramienta de trabajo que es vuestro teléfono y creo que deberíais contestar vosotros en primera persona y que no sea el asesor quien contesta él en primera persona datos que cuando se lo están preguntando ustedes en pro del servicio 24 horas comprendo que no se puede estar 24 horas con el móvil y contestarlo todo que a lo mejor son mil preguntas pero en lo medida de lo posible contesten ustedes y que no sea el asesor y la última decirlo de el canal de tvj de youtube de la televisión por internet he estado mirando las noticias que suben los plenos las cosas y el número de visitas es ínfimo las noticias de la aclaración de semana santa 36 visitas la del concierto de santa cecilia 28 el programa del cole responde el cual me encanta 169 noticias deportivas 115 digo yo me voy a ir a noticias más antiguas a ver si es porque son recientes y no tienen visitas tienen la de presentación de jerez y equitún y tiene 106 visitas plenos que se supone que son de interés de todo el pueblo plenos el de 20 de octubre 124 el que más tiene es el ordinario de septiembre 363 estamos hablando de un 3% de la población de jerez evidentemente hay niños que no se van a poner ni terner pero estamos hablando de un porcentaje muy pequeño ellos hacen un trabajo muy grande ellos trabajan fines de semana trabajan días festivos para que tengan solo estabilizaciones porque lo digo que intenten cuanto antes y como prioridad junta de Extremadura diputación vuelve a tener el canal TDT porque creo que ellos como trabajadores se lo merecen y jerez como ciudadanos también porque no es lo mismo ponerlo en la tele en tu casa en un prime time como se llama que lo va a ver un montón de gente porque antes pasaba que en internet estoy viendo que es que no nos ve nadie y ya los plenos vale que no nos vean pero es que hay noticias que ya se las curran no las ven y es una pena la verdad nada más muy buenos días yo voy a formular tres preguntas la primera de ellas bueno como introducción decir que nos encontramos por detrás de Campo Jerez en plena de Saboyal de Jerez de los Caballeros se ha dejado poner una una gravera aunque sea una zona degradada de la de Saboyal hay que recordar lo que dice el decreto y yo creo que aquí por ejemplo la secretaria perfectamente nos puede ayudar el real decreto de 1372 barra 1986 13 de junio sobre este sobre este tema el artículo 8.2 dice el expediente deberá ser resuelto previa información pública durante un mes por la corporación municipal respectiva mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembro de la misma esto quiere decir que para que este proyecto se instalara en la de Saboyal al ser un bien comunal tenía que haber pasado por pleno como dice este real decreto y el artículo antes mencionado por lo que le pregunto ¿por qué no se ha hecho constancia de haberse celebrado este pleno al ser un bien comunal en la de Saboyal y como deja claro el artículo 8.2 del real decreto? y a continuación también le pregunto si se han seguido los pasos como dice el real decreto 1372 barra 1986 de 13 de junio la última reunión y paso a otro tema la última reunión celebrada de INFEGE creo recordar que se quedó que sobre la segunda quincena de noviembre se iban a hacer unas jornadas técnicas y de contacto para el sector industrial del cerdo ibérico y de su producto estrella en este caso como todos sabemos el jamón ibérico de bellota nos encontramos que estamos en esta fecha precisamente y a día de hoy no sabemos nada sobre esta jornada ni de nada que se le parezca en este caso también se quedó creo recordar en esa reunión de que se iba a celebrar otra reunión anterior a que se celebrara estas jornadas para informar en que iba a consistir esta jornada a lo que ha sido yo quiero preguntar a que ha sido debido que no se hayan hecho estas jornadas todavía en la fecha que se estableció porque da a entender que entonces existe parte de desidia de este equipo de gobierno en organizarlo o algo que es importante creemos nosotros que es muy importante para Jerez de los Caballos sobre todo para los industriales del sector del cerdo ibérico que vemos que en otras poblaciones si se están desarrollando muchas acciones y muchos proyectos hace unos días se celebró entre el Fregional de la Sierra y Jerez de los y perdón y Higuera la Real el tren sobre el jamón ibérico de bellota anteriormente como sabemos también todos el 11 de septiembre lo que es el día del jamón de Monesterio entonces esas son las preguntas que yo formulo hoy aquí nada más y muchas gracias no hay más preguntas vale portavoz de Ciudadanos portavoz de Jerez puede si bueno pues lo primero le vuelvo a recordar las preguntas a David Trejo bueno hace ya varios meses yo me reuní contigo para preguntarte acerca de la contratación del informático en esa reunión cuando te solicité la documentación referente a la contratación del nuevo informático sin yo preguntar me dijiste que estuviese tranquilo que no venía como asesor tengo constancia de que no ha sido así entonces te pregunto públicamente y con una cámara y con una cámara delante si este señor está realizando funciones de asesor esa fue la pregunta que te lancé hace dos meses vale te lancé después una segunda más cuando nos reunimos referente también dicho esa contratación me preguntaste que yo mi empresa que y hago un inciso que mi empresa es privada que cuando tenía que contratar a alguien que a quien elegía si alguien de mi confianza o al que mejor currículum traía pues oír te vuelvo a repetir yo le di la pregunta dos meses después y con una cámara delante que tú para tu ayuntamiento quien quieres y al que el mejor currículum trae al que de verdad se merece el puesto o a alguien que ha trabajado para ti que es de tu confianza y que le tienes que doble un favor vale también en esa reunión me dijiste que estuviese tranquilo también que este señor solo venía a ocupar un puesto temporal de seis meses hoy te vuelvo a preguntar yo también para que quede constancia por si acaso dentro de dos o tres meses no es así si es verdad que viene a cubrir un puesto temporal de seis meses o si esto es lo típico lo que se hace en este ayuntamiento de que seis meses se renueva se renueva y al final lo tenemos aquí aguantándole por vida esas son las tres preguntas que me dejé de contestar hoy y ya han pasado dos meses le hago también un ruego a usted hoy puesto que hace un par de meses un trabajador de este ayuntamiento fue expedientado por utilizar las redes sociales en horario de trabajo pues mire usted también sus perfiles personales de cada uno de ustedes porque también en horas de trabajo estáis publicando y entiendo que hay algunas publicaciones que sí pueden ser del ayuntamiento que queréis favorecer al ayuntamiento y otras que son publicaciones del partido entonces entiendo que si vosotros estáis cobrando por estar trabajando para este ayuntamiento no debéis utilizar vuestras horas de trabajo para publicar en pro de vuestro partido un ruego que le hago a la alcaldesa es lo mismo que tú le dijiste a justo hace dos meses en el pleno ordinario que tengas cuidado porque eres esclava de tus palabras ¿es un ruego? perdona ¿qué? ¿es un ruego? sí, es un ruego de que tengas cuidado no lo había sí, sí, es un ruego de que tengas cuidado porque tú también eres esclava de tus palabras ¿por qué digo esto? bueno, hace dos meses tú me dijiste que yo estaba aquí claro, no te pude contestar porque ya había pasado mi turno mi intervención yo estaba aquí por circunstancias por circunstancias de la vida claro que sí igual que todo o sea, eso está clarísimo ahora bien yo para estar aquí he tenido que presentar un proyecto que han tenido que aprobar yo he pasado unas elecciones y he pasado una medio primaria en mi partido sin embargo usted podría su historia podría ser tranquilamente la de una película de Antena 3 del domingo alcaldesa por sorpresa bueno en cuanto al tema de teléfono ¿cuál es el ruego? perdone ¿qué? ¿cuál es el ruego? que tengas cuidado con sus palabras ¿me estás amenazando? no señor Macías que tú que yo era igual que todos pero bueno ahora usted me contesta no, no el ruego estoy esperando que me haga usted el ruego sí que tengas cuidado con sus palabras ¿no? pero ¿cuál es el ruego? que tengas cuidado con mis palabras ese es el ruego sí vale pasamos al siguiente punto fue cuando ya por fin después del último pleno ordinario me disteis la información acerca de de la contratación de teléfono en esos papeles venía que que no se iba a pagar por los teléfonos supuestamente supuestamente porque había una un 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 barrafito donde ponía que mensualmente se iban a pagar por los terminales 321 euros al mes durante 24 meses uno de dos o ese papel estaba mal o esos de telólogos lo que venía en esos papeles entonces yo si he hecho mis cuentas 321 euros por 24 meses salen que todos los terminales que se han contratado salen por 7704 euros entonces quiero que me hagas esa aclaración si eso es así o no porque en esos papeles de telólogos venía que iban a costar 321 euros al mes durante 24 meses también me dijiste en el último pleno que tuviese un acto de seriedad viniendo a a las comisiones informativas y demás que no ha tenido que no ha tenido efectivamente por problemas laborales pues no he podido venir vale ahora yo también le pido a ustedes que tengan también un acto de seriedad hacia esta cámara vale y que no se escondan tanto cuando se tienen que pasar papelitos como hace por ejemplo Vicky con Feli o Feli contigo etcétera etcétera nosotros no nos escondemos además eso también puede usted hacerlo cuando usted quiera me parece no que no es un acto de seriedad cualquier nota que tengan que pasar de sus compañeros me parece que no es un acto de seriedad se la pueden pasar así ha estado funcionando este pleno siempre como ni viene ni aparece ni sabe de qué va el cuento pues por eso estoy en mi turno usted está diciendo estas absurdeces estoy en mi turno continúe usted vale de acuerdo le hago un robo a la alcaldesa y deje de para que deje usted de criticar tanto ese 1,5 millón de euros que dejó el Partido Popular cuando se fue de este ayuntamiento porque entiendo que ese millón y medio de euros que dejó la deuda no fueron de 4 años sino fueron de 36 32 del Partido Socialista y hay que recordarlo bien 32 del Socialista y 4 del PP entonces me parece un poco ya de prepotencia estar recordando e intentar hacerle pensar a la gente que ese millón y medio de euros es lo que usó el Partido Popular yo entiendo que no que fue tanto el rol del Partido Popular como el rol del Partido Socialista por llegar a esa situación y ya por último una pregunta que le hago a usted y es que si el informático el informático que tenemos actual no que han contratado a ustedes que ya estaba antes elaboró el informe por voluntad propia o se lo pidiste a ustedes que lo hiciese he terminado no hay más preguntas pasamos a contestarle un momentito voy a pasar a contestarle para que no me para que no se me no se me vaya a ningún no, el portavoz de Ciudadanos ya le he preguntado bueno pues le voy a a volver a dar datos al igual que se los di de todo lo que nos pidió se los di por escrito para que usted pudiera consultarlo estuvo el tiempo que le hizo falta para quedarse con todo ese tipo de datos efectivamente los terminales como cualquier número de teléfono que usted renueva se va pagando a lo largo del año incluido dentro de la factura que tenemos contratada esos terminales como usted decía aquí que nos había costado cada terminal no sé si 600 700 euros no nos ha costado nada viene incluido dentro de la factura que nosotros tenemos hecho con todos los terminales de este ayuntamiento no sé qué es lo que usted leyó allí porque vamos los informes estaban allí esos informes están a disposición de todo aquel que quiera y puede verlo pero bueno a ver si leemos mejor los informes que le damos y en lo del millón y medio de euros de deuda si usted viniera si usted se informara vuelvo otra vez a decirle que sabría que efectivamente corresponde al pago a proveedores que dejó el partido popular en cuatro años que estos datos también los tenemos y también se los voy a dar por escrito para que usted tenga constancia que no es de 32 años del partido socialista que a mí también me sorprendió cuando entré pero que es así que ahí están los datos que los datos no mienten y que los datos también se los voy a dar para que usted sepa de lo que habla por lo menos que esté documentado cuando viene aquí en este pleno a acusar a la gente de lo que no está haciendo lo de otra cosa lo de las publicaciones en horas de trabajo me demuestra usted que nosotros hemos hecho publicaciones en horario de trabajo es una cosa que nosotros como equipo de gobierno tenemos terminantemente prohibida porque efectivamente en horas de trabajo no creemos que nadie deba de estar en las redes sociales y los primeros que tenemos que dar ejemplo somos nosotros y los primeros que han tenido alguna llamada de atención si lo han hecho alguna vez han sido los concejales de este equipo de gobierno lo que le digo es que me lo demuestre usted que usted me diga en qué horario de trabajo y más en referencia al partido nosotros tenemos a una persona que nos gestiona la página del partido que está disponible 24 horas al día y no tiene nada que ver con ningún concejal del ayuntamiento ya le digo que si en algún momento a algún concejal se le ha ocurrido hacer eso también ha tenido su llamada de atención y bueno me resulta de verdad o sea de lo más deprimente que usted le esté diciendo al señor Trejo que le está preguntando delante de una cámara cuando usted ha engañado a todos sus votantes porque le recuerdo señor Macías que todavía estamos esperando a usted que tanto le gustan las cámaras a que saque delante de todos sus votantes y delante de todos los herezanos ese vídeo al que a mí me puso por delante para sentarme a hablar con usted después de las elecciones y que con el partido popular lo hizo y que aún estamos esperando le animo señor García una vez señor Macías una vez más a que saque ese vídeo publique ese vídeo para que todo el mundo sepa para que todos sus votantes sepan cómo les engañó y a qué tipo de acuerdo llegó con el partido popular le animo señor Macías no haga usted demagogia no haga usted demagogia barata porque ya nadie le cree ha perdido toda credibilidad ¿alguien más va a contestar alguna pregunta? Bueno yo también me estreno en el turno de palabras buenas tardes ya a todos disculparme mi tono de voz pues tengo un frío tremendo me imagino que igual que todos vosotros inicio contestando el señor Carrasco que en función a la Concejalía de Cultura me formula la consulta sobre la Escuela Municipal de Música como bien me indica hace unos años él trabajó como profesor en esta escuela con lo cual usted sabrá que como Escuela Municipal de Música pertenece al Departamento de Educación si mi compañero David Carrasco que es el que lleva la Concejalía de Educación me permite que me imagino que sí David Trejo me permite y me imagino que sí yo muy gustosa le respondo esa pregunta independientemente de que él tenga algún detalle más lógicamente que tendrá datos más exactos para poder contestarle perfecto se lo decía porque la música para mí es cultura y no lo sabía a ese voy a ese enfoque voy como Concejalía de Cultura para mí personalmente entiendo para mí lo mismo que el equipo de gobierno en la Escuela Municipal de Música es la base fundamental del poder cultural de esta localidad con lo cual de ahí gracias al potencial que hay pues ahora mismo recientemente hemos tenido el concierto de Santa Cecilia el cual la mayoría de vosotros lo habéis perdido es un concierto en la que se empieza a ver la base y el potencial de esos niños y esos alumnos de la escuela en función al presupuesto anual que dispone este ayuntamiento la Concejalía de Educación desarrolla y determina si se puede o no modificar esas tasas tasas las cuales están expuestas a esas cantidades en función al número de alumnos porque con ese número de alumnos se tiene que autofinanciar la escuela de música yo entiendo que si en algún momento de este año ya concretamente no ha podido ser el año siguiente hay alguna opción alguna beca alguna ayuda que se pueda determinar para que todos los niños tengan acceso a esa escuela este equipo de gobierno va a ser el primero que baje esas tasas o de facilidades de acceso para ese servicio que presta este ayuntamiento parto a la segunda pregunta que son las obras en el cine nuevamente y aquí le doy la enhorabuena por su participación en el ámbito cultural de esta zona usted es usuario habitual del cine y como usuario habitual entenderá mi postura y nuestra postura como equipo de gobierno el haber desarrollado las obras en este periodo que termina el año nos hubiera conllevado a modificar eventos culturales que ya están fechados con anterioridad vienen siendo unas fechas habituales como es por ejemplo el festival de la canción el conciertazo etcétera etcétera pues bien para evitar trastornos a los usuarios más ganas que el equipo de gobierno en que estén esas instalaciones terminadas yo creo que vamos para evitar esos trastornos y esas modificaciones pues que no puesto que no contamos con otras instalaciones para poder tener opcionalmente se han aplazado esas obras esas obras se redesarrollarán si Dios quiere y no hay ningún imprevisto pues no sabemos nunca si puede surgir algún imprevisto se desarrollarán al año que venga me comenta también lo de la inclusión en la red de teatro pero el año que venga perdón ¿en qué fecha? fecha no está puesta todavía porque como sabrá todavía no están las empresas determinadas que harán ese servicio si es que se lo digo por lo mismo que no es por nada si no se hacen en la época de verano que no hay actuaciones vas a tener otra vez el mismo problema usted mismo está diciendo lo más probable que sea en las fechas que menos servicio tengan esas instalaciones fechas que se llevarán a un consenso con la reunión que haya junto con el equipo de gobierno se les informará sobre todo principalmente considero que principalmente los primeros informados van a ser los usuarios habituales a ese servicio porque son los usuarios que dan una prestación y un cartel cultural lo que es a la localidad son los primeros que van a estar informados en ese tema en cuantito dispongamos de esas instalaciones acondicionadas según indica el decreto ya podremos disponer de solicitar esa inclusión en la red de teatro inclusión que se realiza anual hay dos fechas dos periodos para solicitar esa inclusión o sea que si no lo podemos solicitar ahora al año que venga se solicitará el caso es que con todos los años que llevamos sin estar dentro en un breve corto de tiempo podremos estar incluidos en esa obra de teatro ahora si me lo permite ya que la pregunta inicial no correspondería a mi concejalía y se le ha contestado me gustaría responderle también a otra pregunta que ha hecho corresponde al concejal de turismo el señor carretero pero como concejal la también usuaria de las redes de facebook o de publicaciones a nivel personal también me gustaría contestarle por alusiones comenta que ya que tenemos una red de facebook con plataforma del ayuntamiento que deberíamos contestar como concejales a todas las quejas sugerencias y demás que hacen las personas de la localidad pues bien yo personalmente y el equipo de gobierno lo sabe no soy partidaria de entrar en debates en las redes sociales creo y considero que la web del ayuntamiento tiene un correo electrónico de quejas o sugerencias a cada concejal con lo cual cualquier ciudadano me puede hacer una pregunta a través de esos medios cosas que ya he contestado porque me han llegado y yo rápidamente le contesto también tengo mi teléfono móvil el cual llevo de lunes a domingo encendido todo el día que no el personal porque el personal lo apago algunas veces y sin problema siempre contesto esas preguntas y en cuanto a las publicaciones en horas de trabajo pues yo aquí tengo más libertad gracias a Dios porque como no estoy liberada y mis jefes la verdad son una maravilla pues puedo hacer esas publicaciones y utilizar ese servicio sin ningún problema de acuerdo con lo que dices no me parece que haya debate en las redes sociales el ruego que hacía que no era una pregunta era un ruego que el asesor contesta muchas veces en primera persona con datos como si fuera un concejal entonces yo creo que eso no me parece si alguien tiene que contestar creo que no es el caso creo que no es el caso si lo puedo buscar en una de las publicaciones y enseñar o en algún caso puntual si es de la concejalía se le determinará lo que le podemos hacer es facilitarle la información que él desconozca como dentro de mi concejalía evidentemente esa persona si el asesor ha sido el que ha contestado en algún momento ha sido porque previamente se ha puesto en contacto con el concejal y le ha pedido a él la información lógicamente él no tiene la información de todo lo que pasa en la concejalía pero si es verdad lo que le está diciendo la señora Sánchez que hay un correo que es un buzón de sugerencias y de ahí nos llegan correos todos los días es verdad a todos los concejales a mí como alcaldesa de los ciudadanos que tienen sugerencias que tienen quejas incluso para pedirte una fotografía firmada que ha sido lo último y curioso que nos ha llegado y a todo eso pues le contestamos nosotros personalmente porque nos llega directamente a nuestro correo personal así se está funcionando nada más gracias por dejarme responder por alusiones a esas preguntas y creo que con eso ya no tengo nada más que añadir gracias bueno sí buenas tardes ya yo las preguntas informativas que me ha hecho el señor Carlos Alberto Correa decir que sí que sabemos lo sabe hemos estado compañeros hemos compartido campos que sabemos que faltan ciertos equipamientos en el césped artificial es decir que estamos trabajando hemos tenido varias reuniones la señora alcaldesa el señor teniente alcalde con las diferentes consejerías para que sepan las deficiencias de nuestro campo y para que sepan 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 involuto por lo cual ellos no han tenido que hacer mantenimiento alguno decir también que sabemos que tenemos constancia que ha entrado personal nuevo en las instalaciones deportivas el cual estamos formando y personalmente diré que hablaré yo con ellos para decirles el tema del riego antes de los partidos tanto como media hora no pero menos tiempo posible sí y las colaboraciones que tenemos con las diseverentes asociaciones de aquí es decir que con la ADT tiene una bonificación del 40% en alquileres de pabellones más que nada porque viene registrado en la ordenanza municipal y hablé con ellos y mantuve una reunión con ellos y con el Jerez Club de Fútbol de la utilización del campo de césped artificial cuando se saque la ordenanza para que no paguen esa tasa decir que al Jerez Club de Fútbol se le hace el mantenimiento del césped natural y se le pagan cuatro viajes de la temporada además de la limpieza de las instalaciones como máxima entidad del fútbol de nuestra localidad y al Jerez Futsal como máxima entidad de fútbol sala de nuestra localidad el alquiler gratis de las instalaciones que las usan dos veces por semana más una vez en semana cuando juegan partidos nada más que decir yo como también licenciado en ciencias de deporte creo que asociación deportiva es toda y lo que ellos piden no estoy hablando ni ADT ni Futsal ni Jerez club de fútbol hay más es que trato igualitario no creo que sea una entidad como lo ha dicho de la Futsal no sé por así decirlo la que lleva el nombre por ejemplo la ADT que donde estoy yo tienen muchos equipos que también lleva el nombre de Jerez y a muchos sitios no sé por qué unos instalaciones gratuitas otros no yo se lo voy a cuando se lo voy a responder señor Correa un momento las ordenanzas de nuestro ayuntamiento está recogido como es el uso y el mantenimiento de nuestras instalaciones deportivas y si usted se lo descarga está accesible a todo el mundo que quiera que quiera verlo está en nuestra página del ayuntamiento usted se la descarga y ve que a las asociaciones con ánimo de lucro se le cobran las instalaciones deportivas lógicamente si son unas instalaciones que ya le están cobrando a los usuarios en este caso a los niños por prestar ese servicio pues a eso a esas asociaciones se les cobra una tasa de todas maneras descarguese usted la ordenanza que allí viene todo contemplado no vamos a dar lugar al debate porque si no no vamos a terminar yo lo único que pediría es eso crear algo por así decirlo que todas se traten por un igual pero ya le he dicho bueno la diferencia ha sido por eso las que tienen ánimo de lucro y las que no tienen ánimo de lucro alguna se paga un servicio no la va si pues bien al señor Macías el ruego que ha bueno que el tema de los comunicados hacia los trabajadores con el tema de las redes sociales creo que la señora alcaldesa le ha respondido en cuanto al ruego en cuanto al tema del trabajador yo creo que usted tiene que ya mirarse esto porque yo creo que usted ya tiene un problema de obsesión con este trabajador en cuestión es decir es que todo el pleno tras reunión tras reunión siempre hablamos de la misma persona es decir no sé míreselo porque quizás es que tiene un problema vale si es verdad que yo he tenido el que tiene boca se equivoca y en ese caso sí que me equivoqué te dije de seis meses el contrato es un año pero no obstante le vuelvo a incidir de que se lo mire porque yo creo que ya va siendo va siendo un problema al igual que usted está continuamente prejuiciando a este equipo colocando etiquetas que no creo que nos merezcamos desde luego porque creo que estamos haciendo un buen trabajo todos mis compañeros yo creo que usted lo primero que tiene que es aplicarse un poco el cuento usted está perdiendo una credibilidad exagerada es decir usted contaba con una gran aportación de votantes yo creo que según el paso del tiempo lo va perdiendo estamos a la vuelta de las elecciones no sé cómo usted lo está mirando esto pero ¿qué está perdiendo de credibilidad? por supuesto yo creo que todos estamos de acuerdo en ese sentido y que usted también tiene que dar ejemplo es decir que venga aquí criticando la forma de trabajar usted sus votantes lo votaron para que se encontrara aquí lo más normal es que usted asista a las sesiones informativas que asista a las reuniones que asista a los eventos de cara a la gente de cara al ciudadano y ciudadana para que no sé para que vean que hombre que el señor Macías del grupo de Jerez puede pues también está integrado dentro de la corporación municipal a ver si para el próximo pleno pues viene haciendo unas preguntas digamos un poco más serias y dejemos un poco ya apartado el nombre de esta persona que es que desde que me he sentado por primera vez en este pleno o abajo en el despacho constantemente estamos hablando de la misma persona yo creo que la alcaldesa le ha contestado al tema del ruego de los comunicados y lo único que le tengo que contestar sobre este trabajador que en vez de seis meses es un año de contrato ¿y hasta aquí hay otra pregunta? ¿no tiene turno de pregunta? ya ha acabado no vamos a entrar en un debate lo que se tuvo que decirte se te dijo desde un principio Moisés has tenido a tu alcance al alcance de tu mano igual que cualquiera de todos los compañeros aquí toda la documentación necesaria si hicieras bien tu trabajo por lo mejor quizás no tendremos que llegar el pleno aquí muchas gracias ¿alguien más quiere contestar? Sí bueno voy por orden el señor Correa ha preguntado dos cuestiones una con los para pelotas o para balones del campo de fútbol nuevo el campo de césped artificial es verdad que en un principio en el proyecto iba reflejado que las redes de protección irían en los fondos detrás de cada portería pero estimamos que era más necesario pues proteger la zona lateral la que da el campo de césped natural porque bueno era más podía ser más problemática es verdad que quizás se haga necesario pues poner también detrás de la portería que da hacia la piscina municipal pues también una red de protección creo que no es una cuestión que sea muy costosa y creo que en un breve periodo de tiempo pues podremos afrontarlo así como algunas de las mejoras que como decía el concejal de deportes pues estamos intentando de que podamos llevar a cabo en dichos en dichas instalaciones pues es verdad que necesitan de algunas cuestiones así también importante lo que decía de las torretas de luz las torretas de luz van contempladas dentro del plan de eficiencia energética que por cierto tendría que haber empezado a a efectuarse desde el 1 de septiembre decir que estamos a la espera de que el consejo consultivo se pronuncie que somos los primeros que estamos deseando de que se pronuncie porque es verdad que tenemos que seguir reponiendo iluminación y tenemos que seguir haciendo el mantenimiento de la iluminación de la ciudad de Jerez de las tres pedanías y por eso digo que estamos intentando bueno la verdad que comunicándonos con el consejo consultivo y demás a través de terceras personas o de terceras entidades y creo que en breve o creemos que en breve será ya la resolución la otra cuestión que me planteaba el señor Tavales con respecto a lo de la planta de asfalto que se ha instalado en la dehesa municipal decir que se ha instalado en un terreno ya desafectado hace meses por lo tanto ya no es un terreno comunal hay creo no sé si son 20.000 o 25.000 metros los que se desafectaron hace ya bastantes meses como decía porque en este sitio tan degradado de la dehesa era donde pretendíamos montar la planta de RCD de residuos de la construcción cuestión que vamos a abordar en breve precisamente en ese mismo sitio porque hay espacio para las dos cuestiones y bueno todo esto viene dado porque se pone con nosotros en contacto una empresa de asfalto extremeña que va a ejecutar la obra desde Oliva hasta Villanueva del Fresno y la cual va a coger materia prima de nuestra comarca concretamente de la mina de Baluengo y necesita un terreno cercano para poder hacer la mezcla del asfalto con lo cual se varán distintas posibilidades algunas de ellas incluso en el polígono industrial que nosotros desde el primer momento pues no estábamos de acuerdo porque iba a discurrir mucho tráfico pesado nuevamente decimos por la zona de Erites y demás con lo cual no lo considerábamos oportuno en el polígono hay terreno suficiente para esta empresa pero hubiese sido mucho más problemático el discurrir de estos camiones de tantas toneladas por esta zona con lo cual consideramos que esta parte era una parte degradada de la dehesa que como ya bien decía es un terreno que está desafectado con lo cual ya no es comunal y que por supuesto la ley no nos permite que esta empresa de este tipo se instale ahí si no es de carácter temporal como es el caso con lo cual esta empresa el acuerdo que hay con esta empresa es de año y medio a dos años es el periodo que va a estar establecida en este terreno después pues se quitará de ahí y bueno no obstante como ya decía anteriormente nuestras pretensiones serán que en breve también podamos disponer de una planta de RCD que justamente se va a ubicar al lado porque ahora mismo no está ocupado todo el terreno por esta empresa con lo cual pues creo que es beneficioso también para toda la para toda la ciudad puesto que esta empresa va a generar puestos de trabajo como ya está siendo así y en un futuro próximo pues creará mucho más más puestos de trabajo nunca nos preocupó por supuesto nos preocupó el tema del medio ambiente el tema de la legalidad es lo primero que nos de lo que nos aseguramos y por eso hemos accedido a acceder a este terreno de una manera temporal muchas gracias bueno pues termino de contestar la pregunta no quiero dejar ninguna sin contestar no sé perdón bueno voy a primero voy a hacer un pequeño inciso yo le he llamado antes señor Macías atención y se la voy a volver a llamar otra vez aunque tendría que ser la señora alcaldesa la que ya se lo ha llamado por supuesto no más que hay que ver como ha entrado usted esta mañana aquí en el salón de pleno para saber la educación que creo que se le habrán dado de pequeño pues yo se lo voy a decir se lo voy a decir bien claro señor Macías cuando se dirija aquí a nosotros haga usted el favor de dirigirse sin la risa esa en plan chulesca y hablándonos bien hablándonos bien ¿sabes? me lo vuelve a hacer me lo vuelve a hacer pero vamos eso ya dice mucho de usted no se preocupe señor Carretero la cámara que tanto le gusta al señor Moisés le está grabando señor Carrasco bueno le ha contestado lo de mi compañera María Ángeles lo del tema del Facebook lo de TVJ estamos ya hemos mantenido una reunión hace poco con los medios de comunicación ya salió el tema hay una persona Ricardo cámara de TVJ que me ha dado me ha dado toda la documentación porque él ya ya estuvo en su día al tanto y sin sin ir más leo bueno antes de ayer he estado yo con él y ya le he dicho que se ponga en contacto con esta persona mantener unas unas conversaciones y vamos a intentar de retomar otra vez el tema ¿vale? al señor Tabale le contesto sobre las jornadas del cerdo ibérico creo que quien le haya dado la información se le ha dado mal o le ha faltado algo en esa información o usted no ha querido cogerla ¿vale? en esas jornadas que sí que es verdad que se trataron para hacerla y se puso fecha o se habló de fechas que sí que es verdad también pero todo el mundo y a petición de los empresarios que estuvieron ese día allí por las fechas tan cortas que estábamos y para poder trabajar sobre el tema bien y tener tiempo suficiente se habló y se quedó y se acordó de que esas jornadas empezarían a hacerse y a trabajar con ellas a partir del próximo año de la Feria del Ramón para que fuesen en las jornadas de noviembre o octubre creo que fue en noviembre lo que se acordó que se haría a lo largo de noviembre se fijaría fecha ¿vale? por lo que le digo que alguien le ha dado la información sí que es verdad pero se la ha dado o corta la información o usted no la ha querido coger bien esa es la correcta eso es lo que se acordó en la reunión que tuvimos con los empresarios en su día muchas gracias muy bien muchas gracias bueno pues efectivamente a esa pregunta también le iba a contestar yo que efectivamente se acordó con los empresarios que por la premura de tiempo pues iba a hacerse en el 2016 entonces noviembre correspondería a noviembre del 2016 no a noviembre del 2015 se iniciaría como siempre en mayo que sería la primera jornada y la segunda sería en noviembre pero del año 2016 en referencia al tema de los trenes que han visitado bueno pues hace poco tiempo como bien dice Fregenal pues también estamos trabajando estamos trabajando con Adif y con la Junta de Extremadura para que nuestro tren turístico pues también llegue a Jerez de los Caballeros y es más les adelanto una noticia que en la que todavía bueno no no hay nada seguro pero sí que estamos trabajando y tenemos buenas expectativas que van a bueno pues a proyectar nuestra estación de tren antigua que es una maravilla y una preciosidad como todos los que las conocemos podemos podemos ver como un albergue juvenil que también pues vendrá muy bien para el turismo de nuestra ciudad y otra vez volvemos a decir que es otro tipo de turismo diferente que vendría aquí a Jerez de los Caballeros otra cosa que quería aclararle al señor Carrasco efectivamente usted sufrió conmigo la subida de tasas de esa escuela de música y bueno quería volver a aclarar como ya ha dicho bien la concejala que que fue una subida porque tenían que autofinanciarse los servicios nos obligaron a ello porque si no los servicios que el gobierno del Partido Popular consideró impropios que eran prácticamente todos los servicios que prestábamos municipales en este ayuntamiento si no se autofinanciaban pero desde el agua hasta la luz tendríamos que cerrarlo en nuestro buen haber y con el mejor criterio que en aquel momento pude tener reuní a todos los padres de todos los niños de la escuela de música les di a cada uno un informe de esa ley que había salido recientemente para que todos tuvieran esa información de primera mano y que vieran que o cerrábamos la escuela de música o subíamos las tasas y se autofinanciaba tampoco nos daban más opción como bien ha dicho la concejala en este caso creemos que es algo importantísimo esa escuela de música efectivamente efectivamente y bueno en cuanto que bueno ya nos quedan nos quedan pocos días esperemos que nos puedan levantar un poquito el pie si tenemos ese ese cambio de gobierno y podamos pues bajar todas estas tasas utilizar este superavi en temas de servicios sociales que de verdad nos interesa y bueno lo del tema del canal de Youtube ya le ha contestado José Mari también iba a contestarle yo y un tema que me preocupa mucho que bueno que ha salido también en este pleno que lo ha preguntado la señora Lara sobre el altercado que sucedió con la policía pues efectivamente se pusieron en contacto conmigo yo me puse inmediatamente en contacto con la Guardia Civil en contacto con el juzgado me ha dado toda la información pero si quiero recordar aquí a todo el mundo por cordura que es un tema muy delicado que según los derechos humanos el número 11 pues siempre somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y en este caso después de pedir información como ya le digo tanto a la Guardia Civil como a la policía como al juzgado me dijeron que una vez que esta denuncia se tramite que llegue al juzgado y se tome una decisión entonces nosotros tendremos que tomar las medidas que sean pues en este caso correctivas bueno pues la página web no le ha contestado pero bueno el mes que venga el mes que venga la página web está funcionando yo creo que ya lo dije en el pleno anterior no sé si fue en el pleno anterior pero ya se dijo yo creo que en el pleno anterior cuando me lo dijiste dije fecha que fue finales principios de diciembre o sea que estamos en la línea y creo que ahora pues en los primeros días de diciembre pues saldrá sí que es verdad saldrá saldrá con algunos pequeños flecos todavía que todavía no están terminados pero bueno en la página web sabemos que una vez que se lanzan seguimos trabajando sobre ellas bueno pues creo que una vez que están todas las las preguntas contestadas siendo las 12 y 22 damos por finalizado el pleno muchísimas gracias gracias